Al yo no conocer el evangelio, al yo no conocer nada, me involucro en un área de brujería. Ahí entré como palero, pues éramos como, como, como creo que era 21 por ahí. ¿Qué tú pudiste ver ahí mientras tú estabas ahí en esa fiesta? Un día nosotros fuimos a la Loma de Santa María, me acuerdo cómo era, eran como las 8 de la noche. Había que llevar un santo, que el santo ya tú sabes, era un santo grandísimo. Yo no sé si los que son católicos que están viendo esto, usted va a ver si es un engaño. Personalmente yo se lo digo, usted va a ver por qué. Uno agarraba de este lado, otro de este y viceversa, de aquel lado también y su cosa en el medio como su carro sale. Así llevábamos nosotros ese santo y una loma que era así parada. Y había que buscar ese santo allá en esa casa, tocando, para después tocando y subirlo a pie. Porque cuando yo logré subir allá arriba, ya la callo, yo agarré un velón para poder seguir tocando. Agarré un velón y la cera caliente, te como que te netece, te calienta a un grado que te netece a la mano. No te duele aunque se te esté agarrando. Y yo agarré eso, mire, cuando me eché eso así en la mano, ese caliente, así que yo hacía así. Me dolía lo primero, pero ya después como que se me necesitaba un poco. Y ponía el velón prendido en una esquina para que siguiera agatando la cera. Y me agarré, me daba un trago. Que tocan a tabales, le dan brugal, mucho brugal. Y yo me daba para él, decía, cuando yo le daba ese palo, la gente se volvía loco. Y me decían antigua. El brujo me decía antigua y cuando él decía, suena lo antiguo, que yo le daba ese asunto ahí. Esos demonios comenzaban a chillar. Ellos tienen un saludo peculiar. Ellos tienen un saludo que es como muy común en ellos. Ellos van de que es raro. Y pegan la cabeza de ellos, se la pegan. Y le hacen una vaina con la cabeza. A quien ellos le hacían así, todo el que estaba mirando, la multitud completa, pensaba que esto está frío con el petróleo, con el demonio, con el asunto ese. Ellos lo hacían. Entonces ellos se lo hacían a todos los paleros. Y cuando venían de mí, me miraba así como. Dios le bendiga, pueblo del Señor, su hermano Jonathan Pascual. Les saluda de acá, República Dominicana, en nuestra cabina, Jonathan Pascual TV. Así registramos el nombre y así aparecemos allá en el registro. Hoy tenemos un invitado muy especial. Por mucho tiempo hemos querido traerlo a esta plataforma. No había sido posible, pero hoy era el día que Dios tenía planificado para que él estuviera aquí con nosotros. Hablo del profeta, pastor, ministro, Edgar de Jesús. Yo quiero que él salude a esa audiencia y así iniciamos con esta entrevista. Amén, mi querido Pascual. Para mí es más que una honra bendecirle, bendecir a ese pueblo que te sigue. Que de verdad, ya yo te voy a seguir porque todo el que te sigue yo creo que es bendecido. Digo, aquí hay algo, entonces yo te voy a seguir también por esa parte. Veo mucho tu contenido y un contenido muy edificante. La gente te lo ataca, pero imagínate, a lo bueno es que se ataca, tú sabes. Y de verdad que me siento contento por estar en esta plataforma y contento de lo que Dios va a hacer hoy en esta entrevista. Gloria a Jesús. Te hemos visto fluir mucho en el don profético y en diferentes atmósferas, también en la liberación, que es algo que ahora mismo está muy popular, ya que se entendía que una persona, tan pronto como recibía a Cristo, ya no necesitaba más. Cristo era suficiente. No se necesitaba una persona para que te ministre, para que expulsara a los demonios que están allá afuera. Y te hemos visto en esa atmósfera y veo que es algo muy bonito. Pero hay personas que han visto o han conocido esa parte de ti, pero no conocen de dónde tú vienes. Entonces, hay algunos videos que he visto donde tú has detallado algunas cosas y todo esto me ha quebrantado y me ha detenido a ver el contenido por completo. Mi historia es un poquito triste, a la vez es un poquito chistosa. Voy a tratar de hacer como la mezcla. Mira, Edgar Jesús es un joven. Vamos para el principio, vamos para atrás, como decía el anuncio de una guagua. Vamos para atrás. Mira, mi madre, Sandra de la Cruz, esa gran mujer concibió a un hijo llamado Edgar Jesús. Nunca conocía a mi padre. Y es por donde empieza el asunto. Mi padre se fue, me dejó, dejó a mi madre conmigo prácticamente casi dando a luz. Puso una buena compra, dejó un dineral y se fue. Nunca más apareció. No se sabe la causa, no se sabe por qué. Mi madre no sabe por qué, mi madre no sabe su paradero, no sabe nada. Lo hemos buscado y nunca lo hemos encontrado. Lo único que sé es que se llama Edgar Soto, el que vivía en el Simón Bolívar, pero no más de ahí. Dios mío. Para que tú sepas por dónde va el asunto. Conmigo, exactamente conmigo. Cuando pasa eso, yo soy el más grande, yo soy el primogénito de mi madre. Cuando pasa eso, pues mi madre, tú sabes que me imagino que ella esa parte no me la ha contado, pero me imagino que sufrió. Eso se sufre, claro. Y una mujer embarazada cuando me nace, una depresión le da. Está bien. Llega el tiempo en donde yo tengo que nacer. Coincidencia de la vida que yo nazco el mes 12, el día 24 a las 10 de la mañana. O sea, si tú comienzas a calcular, ya hay un estado profético, un ambiente profético. 12, que quiere decir autoridad, gobierno. Y si tú lo multiplicas por 2, son 24. O sea, el mismo 12 multiplicado dos veces. ¿Qué acontece? Que si tú también calculas, si no vamos a esa numerología, vamos a llegar lejos. Porque el 10 también, sumándole dos, da el mismo 12. O sea, es un asunto profético poderoso que luego no vamos a intentar hablar de eso. ¿Qué acontece? Que al yo nacer un 24 de diciembre, mi madre me dice que ella estaba en el Juan Pablo Pina, y como en una segunda creo que era, si mal no recuerdo. Y ella dice que ella escuchó una voz que le dijo, tírate de esta ventana. O sea, yo casi dando, ella casi, casi dando a luz. Me dice, tírate de esta ventana. Ella como que lo pensó para tirarse y no sé si fue que vino el doctor rápidamente. Ahí llegó el tiempo en donde dio a luz. Cuando yo vengo y salgo, ya que mi mamá me concibe, que yo llegué al mundo, por ejemplo. Y cuando yo llegué a ese lugar, entonces mi mamá le dice, no sé si fue a los doctores, a quiénes fue, le dicen, él va a ser profeta. Dios mío. Y le voy a llamar Jesús porque nació un 24. O sea, ella me marcó cuando viene a ver. Tal vez ella supo, pero no tenía, diría yo, el conocimiento adecuado para aquella época, pero como quiera lo hizo por vía de Cristo. No sé si me entiendes. Que ese nombre de Jesús. Edgar Jesús fue ella que lo puso. Fue ella. Porque ella dijo, él va a ser profeta. Y me marcó. Yo siento a Dios cada vez que hablo de eso, brother. Y si ella está mirando eso, me imagino que tiene que estar hablando en lengua, porque yo sé cómo se pone. Porque ella me dijo, él va a ser profeta. Acontecieron los tiempos, yo fui creciendo. Yo siempre me inclinaba, no sé por qué, nunca, nunca entendí esto. Porque yo siempre me inclinaba siempre por lo espiritual. Y te voy a decir por qué. Siempre me inclinaba por lo espiritual. Al yo no conocer el evangelio, al yo no conocer nada, me involucro en un área de brujería. Dios mío. Ahí entré como palero. O sea, los tocadores de Atavales, la gente de Atillo San Cristóbal. Yo pertenecía al grupo de Atavales, las hijas de María, Fran Atavales y las hijas de María, que ya murió tal persona. Y yo pertenecía a uno de esos grupos. Y en uno de esos grupos, éramos como creo que era 21 por ahí. Y yo era el que más sobresalía. Yo tenía unos ratas que como, como, te voy a mandar la foto para que tú la pongas ahí. Quiero detenerme un poquito acá, porque es algo muy importante hablar de este tipo de fiestas. Porque la gente mayormente habla de los gagás, habla de los prillés. Pero pocas personas han hablado de las fiestas de Atavales, que son unas fiestas muy diferentes a este tipo de fiestas, que se hacen en una época en específico y dedicado a un demonio en específico. Entonces, en esta fiesta, Edgar, ¿qué tú pudiste ver ahí, mientras tú estabas ahí en esa fiesta? Yo vi muchas cosas. Por ejemplo, esta parte nunca la he dicho. Va a sonar un poquito como, como dráctica. Es la palabra. Un día nosotros fuimos a la loma de Santa María, me acuerdo como ahora. Eran como las ocho de la noche. Como yo siempre me inclinaba por la parte espiritual, y estoy metido en esa área, ya en ese mundo, con esa gente. Había que llevar un santo, que el santo, ya tú sabes, era un santo grandísimo. Yo no sé si los que son católicos que están viendo esto, usted va a ver. Sí, es un engaño. Personalmente yo se lo digo. Usted va a ver por qué. Yo no sé si usted ha visto cuando hacían una caminata antes. La cruz delante y el mundo atrás. ¿No te acuerdas? Con mucha vela, mucha cosa. Para nosotros ya ese era el evangelio, porque no se predicaba de esa manera. Y todavía la hacen. Todavía la hacen, pero no tan común. Porque ya nosotros los pentecostales, o los seguidores de Cristo, hemos salido más a las calles, y a la gente ver la genuinidad. Es como un pleonasmo, no. Se me olvidó la palabra. Como un axioma. Es como una verdad tan clara y evidente que no necesita ser demostrada. Esa es la evidencia de lo que nosotros mostramos a Cristo. Dios mío. Ya lo que, por eso dejaron, le bajaron un poquito a esa parte. ¿Qué acontece? Que ese santo grandísimo, era como el asunto de, yo no sé si tú llegaste a ver esa novela, o no una novela. Esos carros que tenían dos personas allá, dos personas acá con un palo, y ellos en el medio, y los esclavos llevándolo. A esa manera. Una carreta. Exacto. Como una carreta, pero no era, no era, no. Lo que la llevaban eran los esclavos. Uno agarraba de este lado, otro de este, y viceversa. De aquel lado también, y su cosa en el medio, como su carrosal. Así llevábamos nosotros ese santo. Y una loma que era así parada, mira. Dios mío. Y yo no estoy mintiendo, que yo no hago este, por eso nunca hablé de eso. Yo no estoy mintiendo. Usted puede buscar la loma de Santa María, a menos que le metieran un greda y ya no esté ahí. Pero la loma era así parada. Donde estaba ese santo. Y había que buscar ese santo allá en esa casa, tocando. Para después tocando y subirlo a pie. Yo me metí en una locura y dije, espérate. Yo voy a tratar de llevar ese santo. Si yo logro subirlo allá arriba. Yo sé que Dios me gusta. Oye la ignorancia, maestro. Yo sé que Dios me va a usar y me va a bendecir. Porque yo lo que él alcanzaba, yo no quería que me diera dinero. Yo no quería que me diera casa. Yo no quería que me diera nada. Yo nunca pedí nada de eso. Yo lo que quería era como ser alguien en lo espiritual. No sé si tú me entiendes. Y dije, no, Dios me va a usar cuando yo sube este... Mira, manito. Se me fueron los callos de la mano, literal. Sandy. Chupi. Te estoy mencionando gente que estaban ahí con nosotros. Que tal vez nadie los conoce hoy en día. Pero si ellos ven este video. Ellos van a decir si es verdad, sí o no. Y que me desmientan de una vez. Se te fueron los callos de la mano. Los callos de la mano se me fueron. Y ya yo no aguantaba más. Y yo decía, no, falta más. Y la loma. Pero era un asunto. Te estoy hablando, manito. Y yo era un jovencito. ¿Qué? Un jovencito. Un niño con la mentalidad débil. Pero siempre inclinado al espiritual. Cuando yo logré subir allá arriba. Ya la callo. Yo agarré un velón. Para poder seguir tocando. Agarré un velón. Y la cera caliente. Te como que te enestesia. Te calienta a un grado que te enestesia la mano. No te duele. Aunque se te esté desgarrando. Y yo agarré eso. Mira, cuando me eché eso así en la mano. Ese caliente. Así que yo hacía así. Me dolía lo primero. Pero ya después como que se me enestesia un poco. Y ponía el velón prendido en una esquina. Para que siguiera agatando la cera. Y me agarraba y me daba un trago. Cuando eso existía mucho, lo cleren. Pero allá siempre daban a los paleros. Pero siempre le dan. A los que tocan a tabales. Le dan brugal. Mucho brugal. Yo agarré un brugal eso. Y me movía casi todo. Antes se usaba un asunto. Que era la chata. Chatica. Chatica. Pero una chata grande. Y una pequeña. Entonces a nosotros nos daban una grande. Para nosotros seguí volado. Y yo me daba para el deseame. Y cuando yo le daba ese palo. La gente se volvía loco. Y me decían antigua. Antigua. Porque yo vivía en Antigua Balbuda. Y de allá llegué para acá. El brujo. Me decía antiguo. Y cuando él decía. Suena lo antiguo. Que yo le daba ese asunto ahí. Esos demonios comenzaban a chillar. Una cosa que me enojaba mucho. De ello. Pascual. Es que. Ellos saludaban. Ellos tienen un saludo peculiar. Ellos tienen un saludo. Que es como muy común en ellos. Que ellos agarran. Cuando a alguien le cae bien. Ellos van de que. Raro. Y pegan la cabeza de ellos. Se la pegan. Y le hacen una vaina con la cabeza. A quien ellos le hacían así. Todo el que estaba mirando. La multitud completa. Pensaba. Que. 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 Esto está frío con el. Con el petró. Con el demonio. Con el asunto ese. Ellos lo hacían. Entonces. Ellos se lo hacían a todos los paleros. Y cuando venían de mí. Me miraba así como. Y se iba. Yo. Dejé como tres fietas. Me guillaba. Dice. ¿Por qué a mí no me saluda? Yo estoy. Soy yo el que me estoy matando aquí. Tocando los palos. Y tú no me saludas a mí. Yo nunca entendí. Que era que yo tenía una marca. Dios mío. Y hay gente a veces. Que están cuestionando. Porque alguien lo desprecia. Porque. Porque ni el gato de la casa. Quiere saber de ellos. Y es que no saben. Que hay una marca. Que no permite. Que nada ni nadie. Pueda marcar lo que ya está marcado. Sintiendo a Dios ahora mismo. Ese es el problema. Cuando me hace eso. Yo me enojaba. Varias veces. Digo bueno. Estoy ahí. Cuando estamos tocando. Nos subimos una guagua. Y vamos corriendo. Literal. 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 Mi primera vez que vi un demonio físico. Los teólogos. Si usted no tiene experiencias espirituales. Si usted no la tiene. No la critique. Porque el que critica. Yo digo algo. Tú puedes criticar las experiencias espirituales. Porque tú lo has vivido. Pero si tú no has vivido. De experiencias espirituales. No la critiques. No la golpees. Porque tú no sabes lo que es eso. O sea. Lo tuyo es libro. Y los libros. Lo único que te van a enseñar. A caminar. Y a conocer. No a vivir experiencia. La experiencia no es con libros. La experiencia es convivencia. Entonces no ataque. La experiencia de otro. Ni cuestiones. Porque tú lo que lees. Tenía que decir esto. Disculpa. Muy bien. Cuando yo vi eso. Mi primer demonio que yo vi. Por primera vez. Fue como un gato. Pero mezclado como. Como. Como con perro y conejo. Tú no sabías cómo diferenciar. Y él venía corriendo. Y nosotros veníamos en la guagua. Yo le digo a los muchachos. Pero mira que perro más raro. Y yo le digo a los muchachos. Y ellos dicen. Pero cuál perro. Digo. Pero míralo allá donde viene. Y ellos diciendo. Pero tú estás loco. Y me hacen así. Tú estás loco. No. Yo no estoy loco. Míralo a dónde viene. Y ellos. Que tú estás loco. Y cuando yo cerré los ojos. Pasé así. No vi nada. Pasé como loco. Delante de ellos. No me pagaron. Porque lo mío era por paga. No era que yo estaba ahí por amor. Ellos no me pagaron ese día. Y un día. Yo llego a mi casa. Este es fuerte. Llego a mi casa. Cuando llego a mi casa. Estamos reunidos todos ahí. Yo vengo cansado. Enojado. No me pagaron en la fiesta de palo ese día. Y como no me pagaron. Tú sabes que no voy a venir alegre. No nos dieron cena. Ese día vine con la mano llena de callos. Vine con un asunto. Manito. Cuando estamos ahí. Hay una campaña al frente. De mi casa. Y yo me siento a botar. Él como el sudor. En franelita. Tú sabes. Y a botar el sudor. En pantaloncito. Para poder ir a bañarme. El predicador no me vio que yo llegué. Era un predicador de Puerto Rico. Si estás vivo. Te bendigo en gran manera. Hombre de Dios. Ese hombre no me vio. Era un viejito. Pero eso viejito. Estilo Gigi Ávila. Él no hablaba lengua. No. Nada de eso. No. Nada de eso. Te predicaba el evangelio de Cristo. Limpio. Manito. Yo nada más escuché. Cuando ese hombre dijo. Y a ti. Te dice el Señor. El lunes. Era un sábado eso. El lunes. En la mañana. Vendrán a buscarte. Para hacer un sacrificio. Tú vas a tocar. Y ese. Y ese. Es para lo que van a tocar. O ese gagá. Es para hacer un sacrificio. Y el sacrificio será con un niño. Ese niño se lo robarán. Si vas. Me dijo así mi mito. Literal. La sangre. Pero él no está hablando conmigo. Él le está predicando. Me dijo. Me dijo. Si vas. La sangre de ese niño correrá por tu causa. Y tomarás represalia. El cielo. Samda. Gloria a Jesús. Manito. Manito. Me da hasta ganas de llorar eso. Todo el mundo sabe cuando Dios le habla. Tú puedes estar en China. En Japón metido en una cueva. Y yo puedo hablar con él. Y decirle una palabra a él. Y en realidad la palabra no fue para él. Fue para ti. Y tú auto excusarte. De que decir. Y no. No fue a mí que él me habló. Él estaba hablando con él. No. Todo el mundo sabe cuando Dios le habla. Yo sabía que era para mí. Pero ¿sabes lo que yo hice? Yo dije. Es difícil que en un barrio llamado Colombia. Atillo San Cristóbal. No hay una persona. Porque todo el mundo era amante a la fiesta de palo. En una campaña donde también hay más de 300 gente. Que tú veas una campaña. Yo estaba buscando una persona. Que vaya. Aunque sea una fiesta de palo. Para yo decirle. Andé el culto entero. Asustado. Para yo decirle. Mira. Ese predicador te está hablando a ti. Pregúntame a quién encontré. ¿A quién encontré? Que tú encontraste. A nadie. Yo no comí. No cené. No me bañé. Asustado. Es que tú sabes cuando Dios te habla. Por eso es que a veces. A veces. Hay gente que me dijeron. Y te voy a. La persona que me preguntó esto. Te voy a. Te voy a dar el código ahora. A ti te pueden dar 3 millones de palabras. Que Dios dijo. Que Dios dijo. Que Dios dijo. Que Dios me reveló. Que Dios me habló. Que Dios me dijo esto. Que Dios me dijo aquello. Esa palabra tú la vas a sentir. Porque te va a golpear. Si es de profecía. Si es de esto. Si es de anuncios. Si es de lo que tú quieras. Si fue Dios que habló. La palabra. Tú vas a sentir el peso de ella. Así que deja de estar creyendo todo lo que te dicen. Porque. Porque te conocieron. Porque vieron. Porque te investigaron. Si la. Aunque te investiguen. Aunque sepan todo lo tuyo. Si te hablaron de parte de Dios. Conociéndote. La palabra te va a golpear como quiera. Es un peso. Que nadie puede aguantarlo. La palabra de Dios trae como seguridad. Es un peso manito. Yo te puedo investigar tu vida ahora mismo. Y me dan todos los datos tuyos. Y yo ahí con. Con. Con el cuestionario tuyo. Diciéndote. Mira Pascual. Antes de ayer. Tú hiciste esto. Esto y esto. Y después hiciste esto. Pero dice el Señor ahora. Esto. Te va a chocar manito. Te va a desgranar. Si fue Dios que habló. O sea. Las investigaciones están de más. La gente tiene que sentir el peso. No de la emoción. Sino el peso de la palabra. Del cielo. Cuando llega. Es que eso te quebranta. Te rompe en dos. Y si está mal. Te. Te dobla como quiera. No hay forma. Porque tú te vas a asustar. Pero al final te va a doblar. Porque te va a enderezar. Es que fue el papá que habló. El jefe. ¿Entendiste? Y yo estaba buscando ese asunto. No dormí. No comí. No hice nada maestro. En mi casa. Mi abuela. Ella bregaba con su asunto de santos. Le gustaba mucho eso. Y yo era el niño mimado de mi abuela. Que ya tú sabes que maneja. Maneja esos asuntos de liberación. ¿Por dónde va la vaina? El asunto. En mi casa hay un cuadro de Jesús grandote. Esos cuadros de Jesús. Que tenían como el corazón ahí. Que parece que Jesús estaba ahí. Le llamas el corazón de Jesús. El corazón de Jesús. Ay, qué gancho más grande ese yo. Pero era la ignorancia. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que venir al Evangelio o a Cristo como niños. Pero ¿por qué él hace esa referencia como niños? Lo que pasa es que el niño no tiene como conciencia en sí mismo. El niño se basa solamente y se adapta a lo que el padre le dice. Fíjate que tú llevas a un niño. Aprende. Y solamente se adapta a lo que el padre le dice. Tú dejas a tu niño con este muchacho. Aunque sea su tío. Él no se va a sentir igual. Se siente incómodo. Porque el niño se adaptó a su padre. A sus padres. ¿Entendiste? O sea, por eso es que es como que Jesús te está diciendo. Adáctense. Vengan adaptados a mí. No más. No tiene conciencia. Si tú te fijas. Si tú haces un pecado y no sabías que eso era pecado. ¿Tú sabías que Dios no te toma eso como pecado? Es así. O sea, pero es difícil que alguien no sepa ya lo que es pecado. Ya es difícil. Pero si tú tomas algo. Porque es que Dios es lo que castiga la intención. Porque entonces, ¿dónde entra el verso que dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? O sea, porque yo miré a una mujer y la codicié. Ya yo adulteré. Ya yo soy un fornicario. ¿Viste que era la intención? No era el acto. Lo que pasa es que tu intención te va a llevar al acto. Entonces Dios se adelanta y castiga lo que tú quisiste hacer con el corazón que hace rato. Es que esto es espiritual. No es físico. No sé si tú me entiendes. No. Yo le tengo odio para cual quiero matarlo. Ya, para cual está muerto. Pero yo nunca le hice nada. No, él está muerto. Usted lo mató. Y cuando la Biblia habla del corazón, no es del órgano que bombea la sangre de esta, papá. De tu alma dañina. Entonces, eso es lo que Dios castiga. Yo, por él, como inocente al fin, me planto en mi asunto. Me quedo ahí en mi cuadro. Y cuando me quedo en mi cuadro, yo comienzo, mira, como alá. Señor, ten misericordia de mí llorando, manito llorando, desquebrantado llorando. Y yo llorándole a ese cuadro. Y cada vez que yo miraba a Jesús, lo que me daba ganas de llorar, porque el cuadro, no sé si son 3D, porque los cuadros son así, y tú te abajas y tú sientes que te estás mirando y te mueves para acá y tú sientes que tú no tienes ese cuadro. Te mira por aquí. Te mira por aquí, te mueves para todos lados. Y cada vez que yo me bajaba, que miraba para el cuadro así, yo sentía que él me estaba mirando y yo lo que me fajaba es llorar. Porque yo veía a Jesús y decía, ay, tú moriste por mí, mira lo que yo estoy haciendo. Yo no dormí esa noche. El domingo se me olvida, porque si hay algo que Satanás es actuto, es buscando la forma de distorsionar lo que Dios tiene para ti. Por eso es que creo que hay una palabra, no me acuerdo bien, que dice que como que cuidemos lo que fue sembrado en nuestro corazón para que el domingo venga y arranque. Y lo arranque. Jesucristo hablando del buen sembrador. Exacto, del buen sembrador. Esa palabra está por el sembrador. O sea, como que guarde eso, que tenga cuenta, que no lo descuide porque puede venir el enemigo y arrancarte lo que ya fue sembrado. Y ahí es que el experto. Tú no ves que hay gente que se hacen revelaciones y Satanás sabe que sabe, porque ellos dominan los sueños, hay espíritus ahí trabajando en esa área, para lo que no saben, pero como no estamos en el espiritual ahora. Manito, y cuando tú te revelas eso, tú sabes que fue un llamado, pero al otro día en la mañana de que te despertaste se te olvidó. Y tú comienzas a buscar eso. ¿Y qué fue lo que yo me soñé? Y por nada del mundo te acuerdas. Espíritu que trabajaron ahí, se me olvidó. Todo lo que me dijeron. Yo me acordé. ¿Tú sabes cuándo? Cuando vinieron a buscarme el lunes en la mañana, tal y como él lo dijo. A las nueve de la mañana llegó una guagua sin avisarme, sin decirme nada. Me acuerdo como ahora que Sandy se sube en las guaguas y me boció. Estaba Chupi también. Nosotros no pitábamos. Teníamos un pito. Chupi, Sandy. Era de que... Ese era el pito que nosotros hacíamos. Donde tú escuchabas ese pito era único. Nosotros llegábamos. Y andequera era... Andequera. Nos cogíamos a los altares. A veces íbamos a los cementerios a tocar. A veces íbamos a los montes. Los montes tienen un misterio. Los brujos, nosotros íbamos con los brujos a los montes a tocar. Y yo veía todo. Yo era muy curioso. Muy curioso. En lo espiritual siempre me gustaba. Yo no quería ser brujo. Pero siempre veía como cosas. Y yo sabía... Porque yo estaba ahí. Era como un infiltrado. Y yo me puso como un infiltrado. Yo... Conociendo yo el área ahora. Cuando yo veo que me pita... Y yo digo... Oh, por eso son los muchachos cuando salgo. Pregúntame qué yo vi. Yo no vi ni qué predicador ni nada. Pregúntame qué yo vi. ¿Qué tuviste? El mismo signo que vio Don Cangrejo. Dinero. No, tú te ríes, manito. Porque es que yo soy así. Yo no tengo que hablarte lengua para hablarte de la verdad. Ni hacerte entender que no. Yo estoy explicando una historia que yo viví que no cuento. Cuando pasa eso... Yo me agarro y me... ¿Qué es lo que es? No, tenemos una actividad. Hay una fiesta. Una fiesta. Le decía... Hay una fiesta. Allí vamos a tocar. De que te hablaban así. Tú sabes que tienen que darte la moña. Yo estoy pensando en mi moña. Pasa todo bien. Mi mamá siempre me mandaba dinero. Pero nunca mi mamá ha dejado de mandarme dinero. Siempre me mandaba. Mi abuela todo conmigo. Yo soy el niño mimado de mi abuela. Todo está bien, ¿verdad? Escucha. Cuando me subo... Que ya vamos a arrancar. Ahí me resonó la palabra. Cuidado si te vas. Yo me asusto. Comienzo a subar dentro de la guagua con aire. Como esos pollitos. Los pollitos. ¿Te acuerdas que se usaban mucho los pollitos amarillos? Y yo me asusto. Y digo... Espérense, espérense que se me quedó algo. Y me embalé para adentro de la casa. Y cuando me embalo para adentro de la casa. Le digo a la abuela mía. Y digo... Mamá. Está pasando algo. Yo llorando. Está pasando algo. Y digo... ¿Qué te pasa? No, mira lo que vamos a hacer. Yo no quiero ir por ahí. Yo me hablé a ti una mentira. Yo le dije... Esa gente... Me quieren hacer un lío allá. Y me quieren matar. Mi abuela no me entendé. Que yo le diga de que... No que... Porque ella bregaba con Santos. Y era que me dice... Tú estás loco. Súbete, vete. Yo le dije con estrategia... No, lo que pasa es que me quieren hacer un lío ahí. Porque pasó esto, esto y esto. Y fácilmente lo que se arma un problema. Y se arma un tiro todo. Y me den un fuetazo. Yo no quiero. Y tu abuela te ama. No me entra. O sea, con estrategia hablé una mentira. Pero fue para salirme. Para convencer a mi abuela. Para que arme un lío. Para yo no poder ir. Porque si le digo a ellos que no voy, me van a sacar del grupo. Y yo no quería porque estoy picando. Manito. Literal. Cuando yo le digo eso. Pero ¿qué tú tienes que hacer? No, mire lo que usted va a hacer cuando yo salga. Que la gogo vaya a arrancar. No sé. Diga algo. Haga lo que usted entienda. Haga lo que usted entienda. Haga lo que sea. Pero no permita que yo me vaya. Y yo voy. Salgo normal. Tranquilo. Y cuando salgo le digo. Vámonos muchachos. Estamos ready. Y están hablando ahí. El chofer está hablando con alguien ahí. Cuando está hablando con alguien. Yo que voy a arrancar maestro. Yo nunca me asusté tanto como ese día. El que es inteligente sabe de qué tema voy a hablar. Se me puso así. Dios mío. Ni una aguja entraba maestro. Ni salía nada. Asustado. Cuando cerraron la puerta. Tú sabes que cierra la puerta. Los pollitos. ¡Caran! Que la doña dijo. ¿Para dónde tú vas? Y se para y bocea. Abre. Y cuando abrieron la puerta. Agarró un plato. Y dijo. Ven acá. Tú no te vas de aquí sin hacerme ninguno de estos oficios. Y traigo un plato. Tú te estás volviendo loco. Yo estoy solo aquí. Yo estoy mala. Siempre la abuela mía dice que estás mala. Lo viejo siempre dice que estás malo. Es una temática normal. Yo estoy mala. Y le traigo un plato. Y yo le dije. ¿Y qué usted quiere que yo haga? Si yo tengo que ir a trabajar. Que no te vas a ir. Tienes que hacerme el oficio. Apos está bien. No voy. Vayanse ustedes. Que no voy para ninguna fiesta ya. No me jodas mi abuela. Y dije. Me fui. Pero no entré para la casa. Me fui de quequillado con mi abuela para otro lado. Y dejé que se vaya. Y yo mirándolo así la guagua. Cuando ellos se fueron de verdad. Yo me puse a llorar. Y al cuadro de nuevo. Y yo le decía. Gracias señor. Por sacarme. Oye. El mismo demonio. Pero era inocente. Yo no sabía. Wow. Yo no podía salir a los lugares. Sin yo rezar. Yo hacía. Yo hacía un asunto. Y que después si nace. Señor. Reprenda al diablo. Y pero. Pero era. Tú sabes. Y que señor. Yo necesito que tú vayas. Aquí adelante. En los motores que yo andaba siempre. Desde pequeño. Que Jesús vaya atrás. Y que cuidándome la espalda. Que la virgen vaya de este lado. Y que un ángel vaya de este. Oye. Qué locura. Pero era inocente. Como te decía. Yo no sabía. Pero yo me automarcaba. Porque había como. Es como. Es como que. Cuando Jesús. Y Juan el Bautista. Se conectaron. Cuando estaban en proceso de embarazo. María y Elisa. María. Pero era. Prácticamente Jesús. Y cuando ellos se conectaron. Jesús y. Y estos muchachos. Porque los que se conectaron. Fueron ellos. Ellos que se juntaron. Porque los que estaban conectados. Eran ellos dos. Que los vientres. Que usted sabe. Como que se removieron. Etcétera. Pero. Qué pasa con eso manito. Porque era. Había una conexión. Entiende. Y digo yo. Padre. Qué es esto. No. No ha pasado nada. Ya se me olvidó. Ya yo salí de eso. Ya para mí. Yo estoy bien. Ya. Yo tengo que irme a mi fiesta. Al otro día ya. Porque ya eso pasó. Al otro día manito. Me acuesto en mi cama. Y comienzo a soñarme algo. La revelación era la siguiente. Y estábamos en una finca. Y en medio de esa finca. Tú sabes que siempre hay uno. Que son más tigres que los otros. Y más sabios que los otros. Y el pendejo era yo. Me mandan a subirme la mata. Y que los muchachos se quedan vigilando. Y yo estoy en la mata de coco. Tumbando coco. De repente. Todo el mundo se va. Y yo. Era como un toro. Como un toro cebú. Un toro fuerte. Como así. Y los cachos. Eran como unos cachos. Como raros. Pero que tú lo veías. Que era un toro. Como cebú. Así. Y él estaba como un rabioso. Y me mira. Y miraba para arriba. Así al toro. Y yo. ¿Qué toro tan raro este? Y comienzo a tirarle coco. Dice. Para que se vaya. Para que yo vaya corriendo. Y irme. Le tiro una camisa que tenía. Se la tiré. Y cuando el toro comenzó. Dice. A coger para la camisa. A mirar para allá. Pero era como una furia. Y cuando el toro va. Que yo logro bajarme rápido. Y comienzo a correr. Y el toro viene detrás de mí. Y yo corriendo. Mientras el toro corría detrás de mí. Yo miraba para atrás. Y yo corría. Yo buscaba cualquier. Tú sabes que el que está asustado. Por más asustado que tú estés. Tú no ves obstáculos. Tú lo que ves es un lugar para tú. Socorrerte. Un lugar donde tú te puedas sentir seguro. Yo no veía obstáculos. Yo veía. Yo brincaba palizadas. Yo brincaba cosillera. Pero yo sentía como el odio del toro. Que si me agarraba era para matarme. Y yo corría en la revelación. Corría. 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 Yo estaba sudado en la revelación. Y cuando desperté también estaba sudado. Escucha esto. En mi casa. Y yo corría. 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 En medio de esa persecución. Yo corriendo. Miro hacia los lados. Corriendo asustado. Y cuando miro hacia los lados. Veo como un huequito. Tú sabes que las casas. Las casas. La mayoría de todas las casas de madera. Cuando tú le prendes luz adentro. Y está oscuro afuera. La luz de adentro. Con los huecos. Te alumbra. Salen como los reflejos de la luz. Y yo corriendo. Veo que hay un lugar encendido. Pero de madera. Y cuando veo ese lugar encendido. Un huequito como ese. Como ese hueco. Yo dije. Si yo me meto por ahí. Logro meterme por ahí. Por ahí ese toro no se va a meter. Un toro negro. Negro. Rojo así. Y cuando yo estoy corriendo. Y hago esto. Mire me tiro. Cuando me tiro. Caigo como de rodillas. Y hago esto. Con la cabeza bajada. Y yo solamente escuché esa voz. Que dijo. Oh. Ya llegaste. Dios mío. Cuando yo hago así. Para ver que era la voz. Que abro los ojos. Yo estaba en un pasillo de una iglesia. En medio de ese pasillo. De esa iglesia. Y yo dije. Pero ¿y qué es lo que hago aquí? Y me despierto. Desperté asustado. Y desperté sudado. 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 Que tú podías premir la camisa. Yo no quiero decirle a nadie. Ahora a nadie. Lo que yo estoy viviendo. Porque si se lo digo a un cristiano. Va a decir que Dios me está llamando. Y si se lo digo a una persona. Que. De los muchachos que no es cristiano. Fácilmente me va a decir que es un sueño. Y que juegue el 36 con 28. Sí. Porque esa es la temática. No quiero decirle eso a nadie. Porque el miedo mío. Porque yo sabía ya que era un llamado. Digo. Bueno. No hay problema. Yo veía los espíritus. Comencé a ver espíritus. Comencé a ver los demonios. Los espíritus. Yo lo veía con la gente. Eran como sombras. Pero eran una sombra. Como. 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 Como gente. Con. Como. Con reflejo de gente. Pero no lo veía dentro de la persona. Lo veía andando con ellos. Y yo veía lo que. Lo que hacían. Pero eran como tan rápido. Mira. Es como que esta mano se mueve tan rápido. Que tú la ves parada. Y no está parada. Se está moviendo. Así yo veía esa sombra. Y yo decía. Y los muchachos que están ahí. Kikín. La gente de Marino Maldonado. Eh. La Giri que murió. Jesse. Si me está viendo. Los muchachos que se criaron conmigo en San Cristóbal. Saben el nivel de lo que le estoy hablando. Y ahí está Miguel que anda conmigo. Que lo puede llamar ahora mismo. Y que me desmienta. Que él anda conmigo aquí ahora. A ese nivel. Yo no podía hablar con la gente. Nada. Me daba miedo todo. Yo veía lo que le estaba pasando a la gente. Pero yo no entendía nada de eso. Para mí eran son demonios. Que se estaban reflejando. O para mí eran los petróes. Porque eso era lo que uno le llamaba. Porque eso fue lo que yo aprendí. Pero todo eso fue después que tú tuviste la revelación. Después de la revelación. Como me dijo. Oye ya llegaste. Como que se estaban reflejando todo. Y yo dije que fue. Como que el mundo se me abrió. Pero yo no conozco nada de eso. Que se yo. Lo que es el mundo espiritual. Que se yo. Lo que es el cielo. Que se yo. Lo que es ministrarle a alguien. Que se yo. Que se yo. Lo que eran espíritus. Para mí esos demonios eran ángeles. Eran los que me cuidaban a mí. Porque eso fue lo que me enseñaron. No sé si me entiendes. Manito. Llamo a uno de los que menos me iba a entender. El más bruto. Le llaman a Mauri. Tragaldaba era. Tragaldaba. Ya tú puedes saber. Hermano de Tito. Lady. Y le digo. Manito. Oye lo que hay. Hay un problema. ¿Qué pasó? Yo me hice una revelación anoche. Muchachos. Pero fue un asunto loco. Una locura. Dijo. Pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? Muchachos. Tú no sabes que yo le digo. Me encontré. Tú sabes que estábamos en una finca. Él estaba en la revelación también. Y cuando estábamos en una finca. Pasó esto. Lo mismo que te conté. Del toro. Él me dice. Ya yo sé que es lo que es eso. Le digo. ¿Qué? Pues yo estoy esperando otra respuesta. Me dijo. Lo que pasa es que Dios te está llamando. Oye un bandido como ese. Maestro. Me quité enemigo de él. Ahí mismo. Ahí mismo. Quitamos enemigo. Él y yo no somos nada. Después de ese día. Porque me asusté. Se me fue la ganadana de comer. Se me fue todo. Para no alargarte mucho la historia. Un día yo vengo como de una fiesta. No. Estaba en la escuela. Después de la escuela. El mismo brujo que nosotros trabajábamos con él. Él hacía nueve días de novena. Había un brujo también que era uno de los brujos más duros de San Cristóbal. Yo creo que de República Dominicana. Porque era el brujo internacional. Que salía por el primer impacto. A cada rato le llamaban el brujo de la visa. Gongo. Con ese nosotros llegamos a tocar también. Y me pasó una experiencia fuerte. La experiencia con él. Estamos hablando de un brujo de alta gama. No de un brujito. De un brujo. A un nivel. Que quemó una bandeja llena de paquetes de dólares. Dijo. Yo me voy a convertir. Y la quemó entera. Quemó santo. Quemó. Prácticamente. Era uno santo. Que parecían estatuas. De Nabucodonosor. Y la gente de Locantini sabe lo que le estoy hablando. Y no sé qué pasó. Que los espíritus lo volvieron locos. A ese nivel estamos hablando. De un tipo que estamos. Que no duerme. A nivel de brujería era lo máximo. La máxima. Y un día yo voy allá. Con dos personajes. Familias mías. Cuando me llevan allá. Yo lo llevé allá. Porque yo quería la visa americana. El asunto. Y cuando estamos allá. Hay una que es mi tía. Entra la otra primero. Cuando entra. Todo se resuelve. Teníamos que tener tres pesos menudo. Si tú no tenías los tres pesos menudo. O siete pesos. Nunca tenían. Nunca en pares. Nunca en pares. Entonces. Como yo no tenía. Ellos tenían su cuarto. Ellos comenzaron a cambiarlo. Se fueron al colmado. Cambiaron. Siempre hay un bocón. En esa vena de los brujos. Que te investiga. Que sabe todo lo tuyo. Que sabe todo esto. Y ese es el bocón. El que habla con la plaza por atrás. Y el de la plaza. Es que le dice después al brujo. Todo lo que se está moviendo. Si tú crees que los espíritus. Que es un demonio. ¿Qué demonio del diablo? No un tipo. Que está contigo ahí. Que sacándote todo. Diga que se está. Que se está consultando. Que se va a consultar también. Y él te cuenta la historia de él. Fisticia. Que no hay nada. Y tú le cuentas la tuya. Y después se va a orinar. Cuenta todo. Y después se cuenta. Y le llega otro. Y él le llega al brujo igualito. Y el brujo ya sabe. El de la brusa roja. Se está moviendo así. Y él te tiene la vida así. Y te estás engañando. Cogiendo todo tu dinero. Sin embargo te predicamos a Cristo. Te predicamos la verdad. Te predicamos a un Dios que sana. Que liberta. Que restaura. Y tú cuestiona eso. Manito. Siete pesos. Llegan cuando sale. Mi tía sale contenta. Ahora la última. Después falto yo. Yo voy. Como yo toco ahí. Él me conoce. Digo bueno. Y este tipo me va a dar un asunto bacano. Cuando me siento. Yo voy tranquilo. Digo. Él tiene su tabaco. Yo no tengo miedo de eso. Yo no estoy metido en ese mundo. Y cuando tiene su tabaco. Un tabaco rojo. Un asunto en la boca. Y me dice. ¿A qué tú viniste? Y aquí tú no eres bienvenido. Maestro. A mí se me. Un desánime. Se me fue la gana. Le dije que no iba a tocar más. Digo. ¿Cómo así? No. Tú no eres bienvenido. Pero yo traje. Otra cosa. Antes de yo entrar. Los siete pesos míos no aparecían. Ni en el colmado. Ni nadie tenía. Los tres pesos tampoco aparecieron. Nadie tenía. Para mí. Pero para todo el mundo hay. Cuando entro. Me dice que aquello entro ahí. Que yo no soy bienvenido ahí. Pero ¿y cómo así? Si yo paro aquí. ¿Cómo así? Si yo toco con Fran Atabal. ¿Cómo aquí? Que nosotros operamos aquí siempre. Y tú me conoces. No. Tú no eres bienvenido. Me está hablando el espíritu. Con el tabaco en la boca. Me dijo. Toma. Para que te vaya de una vez. Y me dice. Vete a comprar eso. A una botica. Y léete ese papel. Me dijo. Que comprar una oración. Y que comprar un asunto. Y que me lo echara todos los días en la mañana. Antes de cepillarme. Que me echara eso. Y que leyera ese papel. Y bueno. Yo me embalo de una vez rápido. Y voy a la botica. Y compro eso. Me acuerdo como ahora. Que el tipo de la botica. Me dijo. Tú con eso. Y me mira así. Digo. Ah. Pues fuerte la cosa. Yo dice esto. Pues fuerte la cosa. Cuando yo agarro. Y compro el asunto. Yo envuelvo. El potecito. Yo no sé. Si tú has visto. Los potes de medicina. Que le sacan. Lo inyectan. Le sacan la sustancia. Un potecito como así. Así me hizo el frasco. Yo agarro mi papel. No lo he leído. Porque estoy esperando. El día que amaneca. Yo no dormí. Era como que si me compraron un carro nuevo. Y yo no dormí. Agarré. Y busqué un bulto. Que yo tenía de la ropa. Que estaba enganchado. Envolví mi papelito. Con el potecito. Y lo envolví con mucha ropa. Con el potecito. Y lo metí en un bulto. Ese bulto se podía caer de ahí. Y tú dejarle caer. Cuatro veces. Un bloc de ocho. Clan. 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 Y ese pote no se iba a romper. Ese frasquito. No se iba a romper. Manito. Cuando yo vi por la mañana. Ya que yo no dormí. Los ojos tienen tan rojos. Porque yo estaba esperando. Que amaneciera. Era para yo tranquilo. Tú sabes. Y que echame mi asunto. Porque voy a estar. Es rulay. Me van a usar. Y que más. Porque todo el tiempo. Mi mentalidad era que Dios me usara. Cuando yo agarro. Que meto la mano. Manito. Por poco. Y me rajo. Lo veo. No sé quién rompió el pote. No sé cómo se rompió el frasquito. Del agua esa. Y me quille a un grado tal. Que ese día me puse con mi abuela. Te pido perdón mamá. Eso no se me olvida. Y cada vez que me acuerdo de eso. Me acuerdo como esa ira. Que yo utilicé. Que nunca me desconocí ese día. Por eso. Peleaste con ella. No me puse con ella. No peleé. Yo ni peleamos. Porque ella es lo que se quedó así. Yo le dije. De todo maestro. De todo. Y eso. Esto es primicia. Nadie sabe esa historia mía. Pascual. Cuando yo meto la mano. Y digo. Bueno. Ya por lo menos el agua no está. Y no sé. Pero te digo. Que el papel nato seco estaba ahí. Y el pote es roto. Sin agua. Sin nada. Y cuando yo voy a buscar. Digo. Bueno. Voy a leer el papel. El papel le quedaba un chinchín. De la letra de abajo. Todo se borró con esa agua. Ay padre. Amado. Tú estás escuchando. No pudiste hacer guanguar. La brujería. No. No me pude echar nada. Y me quillé más todavía. Si me puse por el potecito. Imagínate por el papel. Y quedaba un chinchín de letra. Y yo pude leerle. Ese chinchín de letra. Y sabe lo que decía esa letra. Era como invocando mi alma. Entregándosela a eso. Oye la oración. La oración era como por la mañana. Yo sin cepillarme. No la voy a decir porque cuando viene a ver. Hay mucha gente que se tiran a practicarla. Pero que era como sin cepillarme. En esta hora de la mañana. Por eso es tan importante las primicias a Dios. A ti que no te gusta orar en las mañanas. A ti que de que te levantas no quieres hablar. Que lo primero que salga de tu boca. Sea una palabra de bendición y de saltación al Padre. Eso te va a abrir los cielos aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo creas. Las primicias en el mundo espiritual de las tinieblas. ¿Sabes lo que me dijo un brujo una vez? Yo tengo muchos amigos brujos. Sí. Y tú vas a decir ¿Cómo así? Claro. Es que ellos son amigos míos. Yo no comparto su brujería. Pero ellos sí. ¿Y cómo tú le prediques a esa gente? Soltándolo en banda. No. Es demostrándole que al Dios que tú tienes más fuerte que el de ellos. Porque hablando con ellos. No rechazándolo. Había un brujo que me dio 30 días vivos. Que yo te voy a contar eso después. ¿Qué tiempo tenemos? Dale, dale. Estamos fluyendo. No, fluye la parte de hoy corta. La de ahí mismo. Porque es que es fuerte. Que yo nunca me he presado, brother. En mi vida. Yo nunca me he presado de esa manera. Manito. Y cuando estamos ahí. Yo estoy hablando con el brujo curiosidad. Y yo soy muy curioso. En mi área sí el tiempo ha sido como buscar las curiosidades. Cosas como que nadie busca. Le digo una pregunta. Yo he visto cosas que ustedes hacen. Porque yo estaba metido en ese ambiente. Todavía yo no me he convertido. Y he visto muchas cosas raras que ustedes hacen. Y se dan. Lo de la caja de fósforo. No lo vi personal. Pero sí tengo. Conozco gente que sí viajaron en caja de fósforo. Que se lo tivinuí. Conozco gente. Conozco gente. De hecho, que todavía lo practican. Padre, yo sin tu adiós me cubro con la salida de Cristo. Y esta plataforma. Y todo el que está viendo este video. Conozco gente que todavía lo hacen. Que se transportan. La gente le llama zángano. No son zánganos. Son demonios. Ellos hacen una oración. Esa oración es como un pacto. Ellos se desconectan. De ellos mismos. Se desconectan de su ambiente espiritual. Y no son ellos que salen. Para que la gente entienda. No es que ellos salen. De que no, no. Ellos dejan su cuerpo en un lugar seguro. Nadie puede tocarlo. Nadie puede hacer nada con ese cuerpo. Ellos lo dejan en un lugar seguro. Y es su espíritu que sale. Y ellos se mueven. Y ellos ven. Por ejemplo. Si yo quiero ir a Santiago de los Caballeros. Hacer un trabajo allá. Yo ubico mi cuerpo en un lugar. Hago la oración. Y cuando hago esa oración. Me traslado. De madrugada. Nadie ve. Hay horas específicas para los espíritus moverse. La gente no sabe eso. No sé si tú me estás entendiendo. Es que cuando conectemos todo eso ahorita con lo espiritual. Te va a dar cuenta que el reino de los cielos es una copia exacta. El reino de la tiniebla, perdón. Es una copia exacta del reino de los cielos. O sea, todo lo que el reino de la tiniebla está haciendo. Te va a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Y para qué? Cuando yo estoy hablando con este brujo. Yo le digo. Pero entonces. ¿Por qué que ustedes hacen tantas cosas? ¿Por qué a ustedes se les da? Y nosotros tenemos que hacer demasiada. Y a ustedes se les exige más. Ustedes se sacrifican más. Pero lo hacen. Y nadie se rinde. Y nosotros. A nosotros solamente se nos dice. Que seamos obedientes. Fieles a Dios. Y con eso Dios se encargará de lo otro. Y ni siquiera eso decimos. Lo que me dijo es el problema. Yo le digo. ¿Cuál es el problema? Es que ustedes no conocen al Dios. Que a ustedes le sirven. Lo primero que nosotros nos ponen a hacer primero. Es conocer a quiénes. Y dónde nos vamos a meter. ¿Tú escuchaste eso? Dios mío. El problema de que Dios no nos está usando. Hoy en día. No es porque nosotros no seamos fieles. Porque hablemos mucho. No. Es que no conocemos al Dios que le servimos. Cuando la Biblia te está diciendo. Tú sabías que. Cuando Dios te dice. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Dios no te está diciendo. Sin la certeza de lo que tú esperas. Ni la convicción de lo que tú no ves. Es imposible agradarme. Dios no te está hablando de esa certeza. De convicción. Porque tú no puedes tener certeza de algo. Tú no puedes tener seguridad de algo. Si tú no conoces. O sea. Dios lo que te está diciendo. La palabra moná. En el hebreo original. Se traduce como conocimiento pleno del cielo. Que es verdad. Conocimiento pleno del cielo. Que es verdad. En poca palabra. Dios lo que te está diciendo. Si tú no me conoces. Es difícil que me agradezco. Y es difícil que me rebeles. No hay forma bro. Yo no puedo hablar de ti si yo no te conozco. No hay forma. No sé si tú me entiendes. O sea. Por la fe. Abraham alcanzó. ¿Qué fe? Por la certeza de lo que esperas. No. Por el conocimiento. Porque me conoció. Abraham conoció. Más anda. Gloria a Jesús. No, no. Es que. No quiero. Es que quiero seguir como tranquilo. Manito. Tú sabes. Quiero como seguir tranquilo. No quiero como meterme en un asunto. Pero brother. El conocimiento. Cuando tú conoces a Dios. Jesús en una ocasión. Hablando con los discípulos. Le dice. Mire muchacho. Yo me voy. A ustedes les conviene. Que yo me vaya. Y suena como un poquito contradictorio. Como así. Me imagino a Pedro. Que era el más pegajoso. Me imagino a Tomás. Con la mano. Atención. Producción. Ponme la cámara completa. Me imagino a Tomás con la mano. El hoyito. Guau. Si mira. Está vivo. Guau. Pedro. Abrazándolo. Guau. Resucitó. Venció la muerte. Los doce discípulos. Malta. Todos los que estaban ahí. María. Atónitos. Contento. Feliz. Alguien. Por primera vez. Luego que murió. Que nosotros lo vimos. Que murió. Venció la muerte. Y está aquí con nosotros. Contento. Felices. Me imagino que estaban monos. Manos. Nadie podía vencerlo. Estamos hablando de la autoridad máxima. No venció a la muerte. Y que de repente. Jesús le dijo a ustedes. Les conviene que yo me vaya. Como que el asunto cambió. La temática. Todo el mundo se puso tenso. Me imagino a Pedro. Preguntando. El más curioso siempre. Como así maestro. Explícame ese asunto. Tú no estás viendo que yo. Te negué tres veces. Luego me arrepentí. Luego pasó esto. Vi aquello. Vi esto. Y usted me está diciendo a mí. Yo viéndolo. Como lo mataron. Yo viendo todo lo que pasó. Cogí tanto miedo. Que te negué tres veces. Yo. El sufrimiento. Yo te negué. Porque no aguanté ese sufrimiento. Nadie iba a aguantar eso. Yo me terminé. Como un superhéroe. Yo no iba a aguantar eso. Por eso te negué. Yo vi lo que te estaban haciendo. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí. Ahora que te vas. Digo. Sí. Tranquilo. A ustedes. Es que les conviene. Que yo me vaya. Pero. ¿Por qué? Lo que pasa es que detrás de mí. Pedro. Viene el consolador. Y yo. Analizando. Y leyendo ese texto. Yo dije. Ah. Pero entonces. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo dije. Entonces. Jesús hizo algo más grande. Que morir por nosotros. Pregúntame. ¿Qué? ¿Qué es? No hay una persona. Hay gente que se mueren. Sin Cristo. ¿Dónde quedó la muerte de Cristo entonces ahí? En manos. ¿Sí o no? Entonces los que se murieron sin Cristo quedaron huérfanos. Quedaron en vano. Esa muerte de Cristo. Ese sufrimiento. Ese maltrato. Ese dolor. Quedaron en vano. Fueron en vano. Porque murieron sin Él. Aún Él muriendo por nosotros. Dios mío. Pero ¿qué pasa con esto manito? Padre celestial. Que la lucha en realidad no la cogió Jesús. ¿Quién la cogió? Porque Jesús. Es que Jesús cogió una lucha temporal. La de Jesús fue hasta que murió. Se acabó la lucha. Pero la lucha grande la está cogiendo el Espíritu. El Consolador. Por eso Dios te dice. Por eso Dios te dice. No entristezcan al Espíritu Santo. Padre yo te amo Dios. Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. De hecho te está diciendo. La única blasfema. El único pecado que yo no perdono. Es hablar en contra de esa eminencia. De aquel que está peleando con gemidos indisibles. Tú no sabes lo que es tú pelear por alguien. Llevar un caso. Llorar. Cuestionar. Es como que. Él es malo. Sí. Tú pa' cuál. Pero no lo bote. No es que el camarógrafo me tiene cansado. Sí. Yo lo sé que él te tiene cansado. Pero dale un chance. Mira. Mira. Porque todos los días tú vayas con lo mismo. Con el mismo camarógrafo. Y todos los días. Lo voy a votar hoy. No me diga nada. Por favor. Sí. Pero déjale un chance hoy más. Dale otra oportunidad que él lo va a lograr. Es que el camarógrafo me está haciendo todo mal. Lo está haciendo mal. Lo voy a votar. Le voy a dar un golpe. No. No le dé un golpe. Por favor. Jesús ven acá. Ven que tú eres el abogado. Intercede por él. Y comienza a buscar cierta forma. Sufrimiento. Quien está cogiendo la lucha de verdad. Tú no sabes lo difícil que tú convencer a alguien de pecado. Y el único. Dice la Biblia. Que convence. De pecado. Es él. Ahora. Lo que me llama la atención a mí. Dios mío. Lo que me llama la atención a mí de todo esto. Es. Que Jesús dice. Yo me voy. Y los dejo. Pero dice luego. En otro texto. No me acuerdo bien. El verso específico para yo decirle. Yo siempre. Estaré con ustedes. Desde ahora y hasta el fin. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Desde ahora y hasta el fin. Entonces yo me preguntaba. Si Jesús se fue. Escucha esto ahora. Este es un código. Si Jesús se fue. Y él dice que a nosotros nos conviene. Que él se vaya. Porque el consolador es quien le toca. Yo no sé si tú te fijas. Yo tengo un mensaje que le llaman. La era del Espíritu Santo. Donde yo hago connotaciones. O hago. Hago referencia. A que ellos los tres son uno. Pero tienen funciones diferentes. La misma Biblia lo dice. En el principio era el verbo. El verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Los tres. Actos de presencia. Pero el rol le tocaba a quién. A Dios Padre. Dios Creador. En el Viejo Testamento. Tú no vas a escuchar. Y el Espíritu Santo se movía por aquí. No. El Espíritu de Dios se podía mencionar. Pero no hacen referencia al Espíritu Santo. No lo hacen. Dime un lugar. Dime un beso. Para que llame. Dios Padre. El gran yo soy. Cuando se le presentó a Moisés. ¿Quién tú eres? No. Dile. El yo soy te envía. Cuando se le presentó. Que el ángel de Jehová. Todos sabemos que estaban los tres ahí. Pero el rol le tocaba al Dios Creador. Ahora. Cuando comienza eso. Dios utiliza ciertos hombres. Preparar otro escenario. Nuevo Testamento. ¿El rol de quién? De Cristo. Cuando entra Jesús en su ambiente. En su atmósfera. En su turno. Pero tú. Si analizamos desde el principio. Nos damos cuenta que todo simbolizaba Cristo. Todo simbolizaba Cristo. Ahí es que está. Cuando pecan. Cuando los cubren con los matos. Las ovejas. Los sacrificios. Las ofrendas de Abel. Preparado un escenario. Te estoy diciendo. El tabernáculo. ¿Entendiste? El lugar santo. El lugar santísimo. Todo. Yo siento a Dios manito. Aquí te estoy diciendo. Cómo estabas formado. Cómo estabas formado. El incensario. El lugar santo. Preparando un escenario. El Dios Padre está preparando un escenario. Porque acuérdate que hay un profeta que vio una visión. Y dijo. ¿A quién enviaremos? Es aquí. Había un plan estructurado para restaurar algo que se había perdido. No sé si tú me entiendes. Por eso es que Dios llega al lugar. Mira. Dios va a llegar a tu casa. Dios va a llegar a tu familia. Dios va a llegar a tus hijos. Escucha. Escucha esto. Del pecado del mundo. Del mundo manito. Yo siento a Dios aquí. Mira. Dios va a llegar a tu casa. Se va a meter en tu familia. Aunque tú no lo llames. Pero pregúntame por qué. Pregúntame. ¿Por qué? ¿Porque Dios metiche? No. ¿Porque Dios se mete a donde no lo llaman? No. Dios se va a meter en un lugar aunque tú no lo llames. Porque hay algo que produce necesidad. ¿Sabe qué es? El corazón. Cuando tu corazón tiene necesidad. Dios se va a aparecer. Porque eso produce voz. La necesidad de tu corazón produce voz. Y esa es la voz que Dios escucha. Por eso es que Dios se aparece en el escenario donde no lo llamaron. ¿Y cuál fue ese escenario? Cuando Adán y Eva metieron su pata. Dice que Dios se apareció en el escenario y ellos no lo llamaron. Al contrario. Se escondieron. ¿Pero qué había ahí? ¿Cuál era la necesidad? Una necesidad de restauración. Dios se aparece para restaurar ese ambiente que se había perdido. Dios ve todo de arriba. De hecho le dijo. Hagan esto, esto y esto. Pero no hagan esto. Y es un asunto profundo ahí. Que la gente piensa que fue una manzana. Que fue una fruta. No fue una fruta. Fue que hablaron. Porque comer en el original se traduce como. Hablar se traduce como comer. Que si nos metemos ahí no vamos a ir lejos. Pero vamos a dejar ese tema ahí. Por los teólogos. Pero era hablar. Dios no le habló nunca a ellos. De que no coman. De que comer. Pues si comienzas a analizar eso bien. Te vas a dar cuenta que es hablar en realidad. O sea no hablen con una fuente que anda por aquí. Que hace rato nosotros lo descalificamos de arriba. Y está aquí en la tierra. Hablen y hagan todo lo que ustedes tengan que hacer. Porque de hecho le está diciendo. Ponle nombre. A todo lo que está aquí. Entonces. Adán tenía la conexión de hablar hasta con los árboles. Igualmente tengo una locura. Ahora lo raro y lo extraño que está ahí. O lo que se manifiesta ahí. Es que. La serpiente justamente está al lado. De lo que revela la vida un árbol. Entonces. ¿Qué hacía la serpiente ahí? ¿Con qué finalidad? ¿Qué ganaba la serpiente? Es que ya. Es que ya está. Ya está en el asunto. ¿Tú entiendes? O sea. Te estoy hablando de todo ese asunto. Porque. Es para que tú entiendas. Que. El conocimiento. Cuando no conocemos a Dios. Es un problema. Entonces. Cuando pasa todo esto. Dice que Dios se aparece en el lugar. Pero era para restaurar. Lo que estaba ahí. Ellos comenzaron a cuestionar. Y dejaron que fluyera más el asunto. Y se agravó. Pero en realidad Dios se apareció. Por la necesidad. Dios se va a meter en tu casa. Te dije. Se va a meter en tu familia. Porque hay una necesidad de ti. Que aunque tú no lo llames. Dios te va a sorprender. Así que tranquila. No importa por el momento. Ni la dificultad que está pasando. Si la depresión te quiere atacar. Si es que quieres un hijo. Si es que. Tu esposo se está poniendo. Se está saliendo. De. 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 Del propósito de Dios. Lo que sea. Que tú tengas en Dios. Si hay una necesidad del cielo. Prepárate que Dios la va a responder. Manito. Fue así. Literal. No había forma humana. De que. De que pasara eso. Entonces Jesús le dice. Yo me voy. Los dejo. Pero siempre estaré con ustedes. Pero como. Si tú te vas. Es algo fuerte. Y el verbo. Era Dios. Y el verbo. Estaba. Con Dios. Y según la ley gramatical. Eso es palabra. Eso es letra. Tráeme una biblia. ¿Dónde está? Hay biblia aquí. Allá atrás. Tráeme la corre. Dame sigue hablando. A lo que llega a la biblia. La puedo buscar acá mismo también. No. Tráeme una biblia normal. Una normal. Corre. Manito. Te voy a seguir. No. No. No es para leer. Es para decirte algo. Te voy a seguir esto. A lo que llega a la biblia. El mensaje que yo tenía. De la era del Espíritu Santo. Hacemos referencia en el Dios creador. Pero Dios está preparando un escenario. O sea. Como preparándole la entrada al maestro. La entrada a Jesús. Por eso el sacrificio de Abraham. Que después Dios le da para atrás ese asunto. Era como para que la gente entendiera. El sacrificio de un hijo. Del unigénito. Del único que tú tienes. Unigénito. Quiere decir único. En su especie. Moisés. Moisés. Cuando lo tiraron en el agua. El unigénito. Y que. Y todo. Y como quiera. Pero parecía. Todito mano. Te estoy diciendo. Que era preparando un escenario. Que acontece. Que luego de ahí. Pásamela. Que luego de ahí. Cuando entra el Nuevo Testamento. Entra el rol de Jesús. Pero el Dios hace acto de presencia. Y ahí estaban los tres. Y como así que estaban los tres. Claro que estaban los tres. Es porque dice. Que cuando Juan el Bautista. Estaba bautizando. Lo bautizó. Dice que. Escuchó una voz. Como un estruendo del cielo. Que dijo. Este es mi hijo amado. En el cual tengo complacencia. Por primera vez. Y que descendió. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo qué? En forma corporal. Donde paloma. Entonces estaban los tres. Haciendo acto de presencia. Jesús. La voz de Dios Padre. Y el Espíritu que descendió. Viste que los tres. Hicieron acto de presencia. Pero el rol era de quién. Del Espíritu Santo. De Jesús. De Dios. De Jesús. Por eso Satanás ve. El asunto. La amenaza de allá atrás. Que hay una simiente. Que le va a pisar la cabeza. Que le va a sancer de una mujer. Que esto. El tipo dice. No espérate. Si este tipo. Hay que hacerlo pecar rápido. Este tipo. Hay que sacarlo de órbita. ¿Y por qué? Que esta gente no mancan. Yo conozco a esa gente. Esa gente viene de allá arriba del cielo. Yo sé quiénes son. Esa gente cuando dijeron algo. Se va a cumplir por encima. ¿Y qué hacemos? La única forma que nosotros podemos hacer. Que eso se caiga. Es si lo debíamos del propósito. ¿Qué vamos a hacer entonces? Por lo pecado. Él va para el desierto. Cuando vaya allá. Conviertelo en una piedra en pango. Por lo que se salga. Que si se salió de la línea. Ya. El mundo espiritual se respeta. Y si tú te vas con la ley del mundo espiritual. Si te vas con esa misma ley. Y conecta con ella. Pues no hay forma de que. Es más. De que tú pierdas. No hay forma manito. Cuando llega eso. Por eso que se le tira. En el asunto. En el desierto. Y le dice. Hace esto. A esto. A esto. Y pasó nada. Jesús ahora. Muere por nosotros. Y le prepara el escenario al espíritu. Ahora quien le está preparando. ¿Cuál es el escenario que está preparando el espíritu santo? La llegada del maestro nuevamente. Por eso él dice. Le conviene que yo me vaya. La nueva Jerusalén. Por eso es que él. Va a preparar. Él va a interceder por ustedes. Con gemidos indisibles. Manos. Cuando tú comienzas a investigar esa parte. Tú te vas a dar cuenta. Es fuerte. Que eso no lo aguanta nadie. El espíritu santo tratando con un brujo hechicero. Que hizo parte de todo. Y convencer a esa persona. Convencer a esa persona. De que tiene que cambiar de vida. Y no tanto eso. No tanto eso. Porque tratar de convencerte a ti está bien. Porque yo me puedo aguantar un par de años. Y yo hablarte al pasito. Al pasito. Al pasito. El problema no es tratar de convencerte. El problema. Eh. Eh. Pascual. Es. Yo hablar diariamente con el padre. Para que el padre no te mate. Dios mío. Interceder a diario. Y cuando ya yo veo que la cosa se me está saliendo de control. Llamar al abogado que tenemos. Dios mío. Porque la Biblia dice que abogados tenemos que. Con el padre. Nos defiende. O sea. Tú estás entendiendo el asunto. La Biblia llegó. Cuando él dice. Yo estaré siempre con ustedes. La gente dice. Pero. O no sé. Y hay muchos que me han preguntado. Explícame esa parte. Porque él dice que siempre estará con nosotros. Pero el que. Está con nosotros ahora mismo. El que tiene su rol. Es el espíritu. Y te expliqué par de cositas. Por eso vine de ahí atrás. Con el mensaje que tengo. De la era del espíritu santo. Manito. Él nunca mintió. Siempre estaré con ustedes. ¿Quiere conocerme? Estoy aquí. ¿Quieres saber quién soy? Estoy aquí. ¿Quieres que el espíritu revele los secretos más profundos de mí? Estoy aquí. No hay forma que Cristo. No hay forma. De que te revele. Quién es Dios. No hay forma. De que el espíritu santo. Te revele quién es Dios. Si no lo abres. Si no lo buscas. ¿Y cómo lo busco? Él está ahí. Ahí él te va a decir quién es. Y cuando tú no entiendas algo. Pues viene el espíritu. Y te refresca. Esto va a no. Hasta en una revelación te la da. Hay gente que quiere que solamente le hable. No. Que el profeta habla. No. Eso no es así. Cuando Dios no te hable. Léelo. ¿Entendiste? O sea. Todo está aquí. La profecía. La palabra. Aquí hay para todo. Depresión. Aquello. Que lo otro. Que diabetes. Toda clase de enfermedad. Tú la manejas desde aquí. Manecer. El manual más grande es este. Por eso él dijo. Yo me voy y los dejo. Pero estaré siempre con ustedes. Aquí está. Es él. Este es él. Este es Jesús. Pero la gente no entiende. Por eso es que él dice. Sin fe es imposible agradarme. Sin conocimiento pleno del cielo. Que es verdad. Yo no tenía ese conocimiento. Por eso yo hice lo que hacía. Por eso yo me metí en ese ambiente. Y estando en ese ambiente. Yo veía todo ese asunto. Hasta que un día. Llegué. Hacen las novenas. Hacían nueve novenas. Que eran nueve fiestas de palo. Y al final. Al final. La número diez. Era la más grande. Con. Mataban vacas. Mataban celdos. Invitaban todos los brujos. Era un asunto grandísimo. Que se daba ahí. Por cierto. Los católicos la celebran. Esa fiesta. Pero. Hay algunos que la hacen un poquito más suave. Donde no se montan. Pero hay otros que son bien peligrosos. Entiende. Que son bien calientes. Ahí tú veías a la gente. Caían demoniados. Así mismo como están los cristianos. Y el asunto. Y toda esa gente endemoniada. Caían así también. Todo el mundo. Yo veía todo eso. Y yo. Pero. Yo te imagino. Yo lo que era músico. Tú sabes. Y pero. Me involucraba con todo. Porque siempre. Yo he tenido como una gracia. De hecho. Me pasa ahora mismo. También el evangelio. Que los pastores. Con lo que me mezclo. Son gente que se respetan mucho. Son de altos niveles. En el mundo. En el mundo. También yo era así. Los brujos. Yo conectaba con ellos. De una vez. Me hacía amigo de ellos. Full. Ellos como que me cogían un cariño. Como algo especial. Una gracia. Tú sabes. Y yo estoy ahí. Y yo siempre soy muy curioso. Y le digo. Está bien todo lo que pasa eso. Ahí. Cuando entro a hablar con el brujo. Le digo. Pero. ¿Por qué ustedes hacen todo eso? Y yo. Lo que pasa es. Que ustedes no conocen al Dios que tienen. Y ustedes no se sacrifican. Nosotros. Si tenemos que dar un hijo. Vender a nuestra madre. A quien sea. Para alcanzar ciertos niveles espirituales. Y que no use. Que no use. Nosotros lo hacemos. Sin perder tiempo. Y yo dije. Me sentí reprendido. Yo le dije. Guau. De verdad. Sí. Y me fui. Y me fui a llorar a mi casa. Y dije. Y a nosotros solamente se nos exige que seamos fieles. A ellos hay que cruzarlo con varilla. A ellos hay que quemarlo. A ellos hay que marcarlo. Ellos tienen que beber sangre. Tienen que vender a sus hijos. Tienen que vender a su familia. Tienen que amanecer. Que se o cuánto tiempo enterrado. Tienen que comer carne de gallina cruda. Tienen que comerse a veces hasta ellos mismos. Comerse un dedo. Comerse el dedo de un amigo. Tienen que sacrificar el corazón de un niño. Cocinarlo. Tienen que hacer diez mil quinienta de abludria. Averrosidades. Y lo hacen. Por eso son tan usados. Sin embargo. Ellos son una copia exacta de nosotros. Que lo que tenemos que hacer. Todo eso. Para bien. Somos nosotros. Fíjate que donde hay un cristiano. Aunque el cristiano es verdadero. Aunque no hable lengua. El urgo no puede montarse ahí a nada. No le sube un espíritu. No hace nada. ¿Entendiste el nivel? Se pasó todo eso. Pasó todo eso. Y cuando yo me voy. Ya era un poquito tarde. Dejo la actividad. Y escucho un predicador. Bajo con un amigo mío. Era cantábamos. Yo estaba a un nivel. Que yo veía un culto aquí. Y para yo no cruzar por ese culto. Yo mejor pagaba un motor. Y me iba por otro lado. Santo Dios. Para ni cruzar por ahí. Porque yo no quería coro con Dios. De ninguna manera. Estamos hablando de lo evangélico. De lo que te predicaba lo evangélico. No, pero no era porque. Ya tú tenías un concepto de Dios. Lo que era el cuadro. Exacto. Pero ese era mi ambiente. Pero cuando ya. Con cuestión de convertirme. Del evangelio. No me hable de eso. No. Nada de eso. Cuando yo llego. Y estoy caminando hoy con él. Él me dice. Vamos a pararnos aquí. Un par de minutos. Me dice. Unos cuantos minutos. Para escuchar. Yo digo. Está bien. Pero tú te paras ahí. Y yo me puse como desde aquí al parque. Y yo escuchaba todo desde ahí. Y me puse en un alto. Era una ferretería que tenía. Le decían Juan Chivo. Que la tenía. No. No era una ferretería. Era una barra. Que le decían el mariachi. Me acuerdo como ahora. Y yo estaba subido ahí arriba. Había una escalera que estaba como mal. Y yo me subía ahí arriba a mirar. Y cuando estoy ahí arriba. Yo escuché ese predicador. Llamado Javier Peralta. Wow. Él es. Ese día estaba. Lo cierto. Lo saludamos. Javier Peralta. No me convertiría en un honor para mí conocerte mi hermano. De Dios. Se te ama de este lado. No hombre. Tremendo. Tremendo. Te lo digo con toda sinceridad del cielo. No desde que lo conoces. Sí. Dios lo usa fuerte. Yo tengo cosas de él que la gente dice que es lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos ahí metiéndolo en ese ambiente. Él está predicando todo sucio. Roto. El poloché decía pecado. Lujuria. Qué sé yo quién. Brujería. Violación. Un grupo de cosas decía el poloché. Pero no se veía. Lo que se veían muchos rayones. Pero todo sucio. Él fue sucio. Y yo veo eso. Y yo estoy allá arriba. Estoy lejos. Y cada vez que él predicaba. Se me salían las lágrimas. Y yo. Oh. Pero yo no sabía por qué. No te puedo decir de quién. Yo me lo quitaba. Y en una. No fue que yo lo dije con mis palabras. Sino como el anhelo de mi corazón. Dijo. Yo quiero ser como ese predicador. Y me puse a llorar. Pero yo te digo. Ay. Qué es lo que me pasa. Yo estoy loco. Y así mi hijo. Dije que yo estoy loco. Y seguí mirando. Manito. Yo no sé cómo fue. Yo no sé quién me llevó. Yo no sé cómo yo llegué. Al frente del predicador. Cuando él hizo el llamado. Yo no sé cómo. Yo estaba llorando. Y él dijo. El que quiera a Cristo. Yo no sé si tú sabes. Él hizo algo. Yo hago un llamado así. De hecho. Yo predico. Hago ese llamado. Él hizo algo. Y él dijo. El que quiera a Cristo. Ponga su mano sobre la mía. Y éramos como 21 por cierto. 27 por ahí. Yo veo que todo se convierte. Y yo miro para atrás. Porque yo estoy llorando. Yo no me convertí. Porque Cristo me tocó. Dije. Que yo sentí. Dije. Que la reprensión. Dije. Ojo. No. Yo. La vergüenza. Miré para todos los lados. Digo. Y todo el mundo me está mirando a mí. Y la gente sabe. Que yo estoy metido en esa área de palo. Y de abajo. Digo. Pero yo no voy a pasar vergüenza aquí. No. Yo pasé Maestro King Kang. Y puse mi mano. Cuando yo puse mi mano. Ahí no cayó una gente. Yo te voy a ver si te consigo esa foto. Si Javier va a ver este video. Que manda esa foto. No quedó una gente en pie. Yo nunca en mi vida pensé que me iban a tumbar. Yo no sentí nada. Yo sentí que se me fue como la vida. Bum. Ya. Tirar la foto nosotros en el suelo todito. Manito. Literal. Quince días después. Todos se descarriaron. Y yo me quedé en el evangelio por vergüenza. ¿Cómo por vergüenza? Sí. Porque a mí no me gusta pasar vergüenza Maestro. Decidí que yo te lo dije. Y es fácil. Él te lo dije a mí Maestro. No. Yo me muero. Yo soy como el lindo carnavo. Yo muero de pique. No. Ministro. Dije que tú. Dije que no. Si yo dije que me voy a lanzar por ahí. Maestro. Y la gente supo que yo me iba a lanzar por ahí. Yo no lo doy para atrás. No. Porque hay gente que no que Leonel. Yo no. Nunca. No. No perdóneme. Yo nunca le voy a dar para atrás. Yo vi la revelación. No es que ese soy yo. Yo tengo firmeza en esa área bro. Yo no relajo. Desde cuando limpio. Digo bueno. La gente está esperando. Yo jugaba a dado. Y hacíamos mucha trampa. Porque teníamos un chamaquito. Que él bregaba con dado. Condado. Y yo tenía todos los trucos. Porque yo sabía cantarle. Y yo me ponía detrás de él. Y él jugaba mucha baraja. Y jugaba de a mucho dinero baraja. Entonces como yo me ponía detrás del otro tipo. Él no sabía. Y era en los juegos que nos reuníamos. Y él llegaba de aquí adelante a jugar. Y nosotros teníamos señas. Señas. Por ejemplo. Cada vez que yo hacía así. Era un par de una que tenía. Cada vez que yo hacía así. Por ejemplo. Era otra. Y él sabía todo. Cuando yo hacía dique. Y él sabía. Él sabía toda la seña. O cuando cantaba una canción. Era difícil que se diera en cuenta la gente. Pero nosotros lo hacíamos. Ganábamos dinero con eso. Aldo Inquiménez se llamó. Un tramposazo que vivía de eso era. Un tramposo que vivía de la carta. Un gago. Muchachos. Cuando pasó todo eso. Yo pasé por el juego. Y dijo. Yo sé que tú vas a venir para acá. Porque tú no vas a aguantar. Estás sin un peso estos días. Y era diciembre maestro. Yo me desaparecí para los montes maestro. No me desaparecí. Botado. Para yo poder salir de esa vida. Pero yo me quedé. Fue por la vergüenza. Volví a te repito. De que la gente diga. Te descargaste. Yo sabía. Y yo dije un día. Yo escuché al pastor decir. Oye. Para que tú veas. Que Cristo cambia. Yo escuché decir al pastor. Que Cristo escucha. Que hablemos. Que él no va a escuchar. Y que Dios usa. Si el pastor no habla a dol. Yo hablando con Dios. Así me invito. Marino Maldonado. Se llama. Si el pastor no habla a dol. Y no me está hablando mentira. Llorando. Y tú me estás escuchando. Yo quiero que tú me uses. Y me puse a ayunar. De favoridamente. Yo ayunaba maestro. Yo ayunaba. De una manera. Que tú no te lo imaginas. Yo te duraba 15 días. Sin comer. Sin beber agua. Sin bañarme. Sin nada. Los muchachos. De los 7. Se les te harán. Te pueden decir. Que fue con ellos. Que nosotros hicimos el asunto. Yo era como el más espiritualcito. Del grupo. Tú sabes. Porque lo mío. Era como pintar. Como evangelista. Esa era mi área. Profeta. Pero ellos también. Se tiraban contigo. A ayunar. Sí. Sí. Hay uno que le dicen. Kikín. Que ese tipo maestro. Lo respetamos. Kikín. Uno de los cabellos. La gente dice que un impío. Ese tipo. Ese tipo. Te dura. Te dura 10 y 15 horas. Orando. Todavía lo hace. Tiene conocimiento. Yo vi un video de él. Sí. El tipo. El tipo. Te dura 10 y 15 horas. Así como que sin nada. Y se entrega maestro. Y tiene que vender la casa. Y los hijos con todo. Para que la obra de Dios. Cree que lo hace sin pensarlo. A ese nivel. Porque la gente. Que nada más cuestiona. La parte de atrás. Pero no cuestiona. Lo que no conoce. Manito. Y cuando estamos ahí. Literal. Manito. Yo sentí como esa paz. Como que me desconectó del mundo. Yo escuchaba. Las canciones. Yo las escuchaba. Y era como. Las canciones del mundo. Yo las escuchaba. Literal. Y era como. Cuando eso estaba sonando. Mucho monquiblá. Me acuerdo como ahora. Que con la playa. Con que si o que. Todo ese asunto. Y yo. Las canciones. Me las ponían en todos los lugares. Y yo oraba. Andes que era. Yo. Andes que era. Me tiraba. Andes que era. Me plantaba. Oraba. O sea. Yo estaba como. Desconectado del mundo. Y ahí. Literal. Fue que comencé a escuchar. La voz de Dios. No como. Yo te estoy hablando a ti. Sino como. Mi conciencia. Yo no sabía. Que era eso. Y le hablaba. Mi conciencia. Le hablaba a mi conciencia. Le hablaba a mi conciencia. Le hablaba a mi conciencia. Hasta que un día. Es como si fuese tu propia voz. Exactamente. Que la gente no lo va a entender. Exacto. La gente entiende que tú lo escuchas audible. En tu propio oído. Pero no es tu oído. Es como. Es como por. Es dentro de ti. Exacto. Es como dentro. Como escuchar la voz de Dios. Hay gente que me lo han. Me lo han preguntado. Que de hecho. Yo voy a trabajar. Yo estoy creando mi asunto. Estoy creando mi cabina. Que. Bueno. Mira. Dos micrófonos de esto necesito. La plataforma de. De Pacual. Actívense. Ya saben. Necesitamos los sembradores. Dos micrófonos de esto. Y dos sillos urgentes. Eso es normal. Discúlpame. Que no estamos pidiendo. Estamos hablando claro. Pues bien. Y estamos haciendo el podcast. Porque yo quiero hacer. Por ejemplo. Esa área de lo profético. Meterme como en esa área. En lleno. Hablar en la gente. ¿Cómo escuchar la voz de Dios, manito? Un paréntesis aquí. La gente piensa. Que es que Dios te va a hablar. Puede hacerlo. Porque yo en una revelación. Yo escuché su voz. Pero en la revelación. Me iba a morir también. Edgar. Ve mañana a las 12 del día. A la sirena. Que oye una gente. Que te va a hacer esto. Y esto. Y esto. No. No es así, manito. Es que Dios te va a poner. Aún sentir. O Dios te va a hacer entender. Que él es que te está hablando. De ciertas maneras. Tú sientes seguridad. Tú sientes seguridad. Y aún así. Dios ha hablado de esa forma. Tú tienes que ponerle señal. Como hombre de Dios. No. Pero. Manito. Pero a mí me han pasado cosas. Pero pregunta. Por ejemplo. Yo estaba predicando. Yo llego a los lugares. Por ejemplo. Yo llego a los lugares. Y ahí está Miguel. Que no me deja mentir. Y el pastor. Él es de. Muy amigo mío. De Ocoa. Te voy a decir cuál es su nombre. Yo estaba. En. En una actividad. Que prediqué con él. En Ocoa. Y mientras estábamos ahí en Ocoa. Yo veo. Llegué una joven. ¿Verdad? Que va a servirnos. Y yo estoy viendo. Que. O sea. La vida de esa joven. Mira. Se llama Ángel Cabrera. De Ocoa. Que estaba con su esposa. Y estaba Miguel ahí. Yo veo a la niña. Me pasa siempre eso. En los supermercados. De hecho me pasó también. En un. En un peaje. Que difícil mano. En un peaje. Cuando le pasé el dinero a la tipa. Como que hizo contacto con la mano. Cuando me topó. Y dejé el dinero ahí. Le dije espérate. Que yo no vine por el peaje. Ya yo entendí. Así te dice el señor. Pa 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 pa. Y comenzó a llorar en pleno asunto. Santo. No sé cómo consiguió mi red. No sé cómo consiguió mi número. Y se convirtió. En pleno peaje. Y lo caro. Y qué me importa a mí. Lo que la gente diga. Que la cancelen. ¿Qué me importa a mí? No. No es que yo no tengo que ver con eso. Yo tengo que cumplir con llevar mi palabra. Pero tiene que tener seguridad de que es Dios. Yo agarré a la muchacha. Y le dije. Ven acá. Así te dice el señor. Ahí está el ángel cabrera. El pastor ángel cabrera de Ocoa. Que no me deja mentir. Que estaba con nosotros ahí. Le dije. Ven acá. Así te dice el señor. No te preocupes por nada ni nadie. El problema fue que tú reteniste. Lo que yo quería hacer contigo. Porque tú te sientes más segura. Con el reguardo que tienes. O sea. Tú te entendiendo algo personal. La muchacha se frizó así. ¿Cómo se puso? El pastor dijo. Le digo. Pastor. Ahora. Ya. Yo le hablé a ella. Deante de usted. De verdad. Así. Ahora usted vaya. Y pregúntele por esto. Por esto. Por esto. Y tú vayas. Y dígamelo. Que eso es seguro. Eso no es. Cuando el pastor va y le dice. Sí. Ella tenía todo eso. Yo le invité para la iglesia. Y de esto. Que no me deja mentir. Lo va a comentar. Porque yo le voy a compartir eso al pastor. O sea. Eso me pasa en todos los lugares. Yo llego por ejemplo en un lugar. Y miro a la persona. Yo siempre veo. O donde quiera que tú llegues. Yo quiero hablar esto con los ministros y con los profetas. Si tú quieres borra todo el video. Y nada más de este pedacito solamente. Y mándame este pedacito y córtalo. Yo quiero enviarle este mensaje a todos los ministros o hombres de Dios. Evangelistas. Oradores. Adoradores. Todo el que se sienta a ser hijo y ministro de la palabra de Dios. Mire. A donde usted llegue. Usted no llegó ahí por casualidad. Dios mío. Usted no llegó ahí porque Dios. Porque. Porque usted quiso llegar. Porque el de trabajo lo mandaron para allá. Porque. El consulado no quiso. Porque lo mandan para Estados Unidos. Porque la fuerza abuela que lo mandó al colmado. A donde quiera que llegó. El hombre de Dios llegó para algo. Alguien hay ahí que necesita de Dios. Búsquelo. Tenga el discernimiento y búsquelo. Que ese que está ahí. Usted llegó ahí por alguien. Usted no llegó ahí porque quiso. Jesús no llegó a Gadara porque quería llegar a Gadara. Ni porque quería andar. Era que Gadara necesitaba ser libre. Gadara era una de las doce tribus de Israel. Y le quitaron el nombre. A todo el que el Satanás desvincula de la esencia de Dios. Le cambia el nombre. Por eso fue que quiso desvincular a Sadrath. Mesas de Abednego. Ellos no se llamaban así. Quiso cambiar el nombre a Daniel también. ¿Te acuerdas? O sea. A todo lo va a desvincular. Le puso Gad. Y hay algo fuerte también en Gadara porque en ese mismo lugar hubo una mezcla de diferentes races. Diferentes cosas porque lo que querían era exterminar lo que Dios comenzó a hacer en esa nación. Y por eso en el momento que Jesucristo llega allá, lo primero que sale en los de la ciudad no te queremos aquí. Sal de aquí. Porque no querían a Dios en ese lugar. No, y que lo que pasa es que ellos tenían una responsabilidad. Mira, el error más grande. Tú quieres ver como Dios, como tú te desconectas. Tú puedes pecar. Me voy a meter un lío aquí. ¿Lo has suelto? Dale, dale. Me voy a meter un lío aquí. Arrecia. Tú puedes pecar lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si quitaste la responsabilidad del cielo de tu vida, te azaraste, te desvinculaste de la presencia automático. El problema de Gadara no fue que comenzó a apaciguar celdos y a criar cerdos para sacrificios a baales. Dios abomina y aborrece eso. Claro, no hay un nombre bajo el cielo de todos los hombres en el cual podamos ser salvos. No te inclina imagen, etc. Dios habla de eso, aborrece eso. Pero ese no fue el problema. El problema es que Gad quiere decir ejército o soldado de Dios. ¿Sabe cuál es la función de un soldado? Velar, cuidar, estar activo. La función de Gadara era cuidar a la otra once tribus. Yo siento a Dios aquí, brother. Y se quitaron la responsabilidad que tenían para ellos buscar su propio beneficio. Y ese fue el problema grande. El problema grande que pasó contigo fue que quitaste la responsabilidad del cielo para acudir a la tuya. Y por eso es que estás pasando y estás metido en esa situación. Agárrala del cielo nuevamente y verás cómo todo va a cambiar en ti. Ese fue el problema. Por eso Jesús no fue a liberar el Gardeno. No fue al Gardeno que Jesús fue a liberar. Fue a Gadara completa. Era una de las doce tribus. Fue a la ciudad. Jesús nunca va a ir a tu casa. Dice, libertarte a ti, maestro. Tú estás loco. Nunca Jesús va a venir. Dice, déjame ir a donde Pascual ahora a bendecir a Pacual. No, mentira. Ese no fue el Dios que yo conocí. Si en tu casa hay diez, Jesús no va a ir por ti solo. Por eso José no fue solamente a José. Bárbaro, va a seguir. Fue a la familia completa. ¿Entendiste ahora el código? Wow. Jesús nunca va a ir detrás de ti. Jesús va a ir de los que te persiguen, de los que van contigo, de los que están a tu alrededor. Fíjate que todo el que estuvo o el que estaba conectado a José, aun haciéndole daño, fueron bendecidos. Entonces, ¿por qué son bendecidos si fue a José la bendición? Es que Jesús... La promesa era para todos. Oh, my God. Lo que Dios está haciendo contigo no es para ti solo. Dios nunca va a entrar a salvarte a ti solo. Siempre va a entrar y va a buscar la fuerza. Por eso Jesús nunca hizo un milagro encondido. Y el que Jesús hizo un milagro encondido, no fue encondido, fue que ellos fueron solos. Y Jesús lo mandaba a predicar. Pregúntame cómo. ¿Cómo? El tú decirle a una gente con algo sobrenatural que le pase. Mira, no le diga eso a nadie. Es como tú decirle, prepárate y anúncialo. No sé si tú me entiendes. O sea, ese es el nivel del Dios que nosotros le conocemos, manito. Cuando pasa todo eso, nosotros logramos, por ejemplo, ver ángeles. Yo veía ángeles. Yo veía ciertas cosas. Yo veía, pero no entendía. Era muy nuevo todavía. Yo veía los demonios, los espíritus. Entonces yo comencé a analizar, viendo muchas cosas, viendo esto, viendo aquello. Comencé a analizar y a pegar todo. Un día me fui para el monte y me emarré de un palo. Y le dije a los muchachos, Ale, los muchachos que están ahí, que teníamos un monte, que de hecho, nosotros nos metimos a una dimensión tan fuerte que nosotros hicimos un altar de piedra para quemar incencio. Y nosotros íbamos de noche con, ahí está Ale, que no me deja mentir. Aldo, tú nunca llegaste ahí al monte conmigo. Y nosotros íbamos a ese monte. Y nosotros llevábamos petición. Digo, vamos a traer la petición de tal y tal. Y le escribíamos un papel y la quemábamos. Y el humo, nosotros veíamos literal que subía derecho. O sea, que el humo se riega. Subía derecho como que hicieron un misilcito así para arriba, puro. Subía así para arriba. Subía así para arriba. Ese humo subía así. Y nosotros nos decíamos, esa es la petición. Subió al cielo, Dios le escuchó. Y por la mañana pasaba lo que nosotros hacíamos. ¿Tú entendiste el nivel? Entonces, ¿qué pasa? Y el monte de nosotros estábamos ahora de un brujo. Usted estaba en un monte que le pertenecía a una persona hechicera. A un brujo. Estuve mirando una grabación que tú hiciste como en un monte. ¿Era en ese monte? No, no, no. Que había un brujo y un grupo de cosas. El pozo de Noni le llamaban a ese monte. El pozo de Noni o lo de Noni. Y los que están ahí, que son diatillos, que están viendo esta entrevista, saben. El pozo de Noni le llamaban. Nosotros estábamos un poquito más para allá. Y el diablo es tan sucio que para poder sacar... Nosotros hicimos un altar de piedra, que para tú entrar al altar, la gente entraba a ese altar. Para ir allá, que nosotros lo llevábamos. Y el altar de piedra tú pisabas. Y era monte, ¿verdad? Pero cuando tú... Ya era como el monte. Y tú caminabas para seguir caminando, caminando. Tú veías el altar de piedra allá porque estaba como tapado. Y cuando tú veías ese camino de piedra, así bien arregladito, bien lindo, para tú luego llegar al altar. Tú entraba al altar de piedra y pisabas un pie para el piso. A llorar, no podías. Teníamos que llevarte a cargado al altar. A ese nivel. Y fue a mano que lo hicimos. A mano. Nunca se hizo nada. A mano. Piedra blanca. Piedra preciosa. Nosotros, porque éramos locos. Éramos apasionados. Pero no teníamos conocimiento de Dios. No teníamos conocimiento. Yo le digo, amárrenme. Y cuando me amarraron, se fueron. Yo me quedo ahí tranquilo. Y yo comencé a ver y a escuchar. Los oídos se me afinaron. Yo comencé a ver, a escuchar. Me acuerdo como ahora un día que ya yo tenía mi llamado profético. Pero ¿quién me lo descubrió? Ese llamado. Ustedes no se imaginan. Yo no creía ni en mí cuando me descubrió eso. Todavía yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo y yo no creía en mí. Porque yo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo. Porque alguien me dijo una vez. Que para tú salir, que esos espíritus te dejen tranquilos. Tienen que ayunar mucho. Porque yo leí un verso que decía, este género no sale sino con ayuno y oración. Y yo oraba y yo ayunaba. Bueno, por ahí anda una foto que yo la subí en Instagram. Que yo parecía, yo de lado, era lo mismo que estar de frente. Y blanquito con un cabezón, sequecito, de verdad. De tanto que ayunaba. Exacto. Pero la gloria estaba conmigo, hermano. Yo hablaba con la gente y ya me daba miedo porque caían para el piso. Caían al piso llorando. Caían al piso de granado. Caían al piso y me daba cosas. Porque cada vez que yo hablaba, caían al piso llorando. Ellos me hablaban y cuando yo tenía que hablar, le caían al piso. Yo decía, pero ¿y qué es esto, Dios? Yo no sabía nada de eso. Al final, cuando estamos ahí. Dime qué tiempo tengo para saber. Arrecio, arrecio. Al final, cuando estamos ahí, manito, yo veo que comienzo a escuchar, comienzo a escuchar, comienzo a escuchar, comienzo a escuchar, comienzo a escuchar y veo que se movilizan las sombras, se movilizan las sombras. Y yo comienzo a escuchar, comienzo a escuchar y las sombras movilizándose. Y yo dije, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Yo estoy asustado, no te puedo decir que no. Tú piensas que te vas a comer los demonios. No, pero claro, yo estoy asustado. Yo no puedo hacer manaje y orar, pues yo estoy amarrado. Yo salgo de ahí. Y quien me enseñó a mí en realidad, porque yo quería. Oye, ¿cuál era mi anhelo? Para que tú entiendas que Dios quiere utilizar a cada persona de manera diferente. Y yo sé que esto es para alguien que tal vez esté desanimado. Tal vez él sienta que no tiene el don profético, que no tiene el don evangelista, de evangelista. Porque él ve a un modelo a seguir y no hace lo mismo que hace ese modelo a seguir. No te aflijas por eso. Porque Dios va a utilizar a cada persona de acorde a su esencia. Cada persona tiene una esencia diferente. Yo me turbaba mucho porque yo veía a todos los predicadores. La moda de antes era, ¡porque Cristo viene en esta hora! Yo quería hacer eso. Entonces cada vez que hacía eso predicando, maestro, era un segundo que duraba. No era media hora ni era un segundo. Y después el segundo estaba, ¡no, para que no salga aquel Cristo! ¿Por qué Cristo? Y era lo mismo, me ponía ronco. Entonces yo iba a mi casa y decía, yo no sirvo para esto. ¿Para qué tú me llamaste? Para si me pasa vergüenza. Y un día me llamó Ale Dionisio. El apóstol hoy en día joyada. Y me dijo, mi hijo Dios te bendiga. Me lo presentaron, fue. Me dijo que me pidió una foto cuando eso me acuerdo como ahora. Y me mandó un flyer y le puso un nombre a mi ministerio. Pues yo no soy ni evangelista, obviamente. Yo soy un aspirante. Tengo el don profético. Me dijo, tú eres profeta por esto, esto, esto y esto. Tu don profético es así, tú ves esto, esto. Y me dijo todo lo que yo estaba viendo y nadie me entendía. Yo pensé que nadie me entendía en mi vida. Y él me dijo todo. Tú me sabes que tú estabas loco. No, porque en realidad hay gente así, que todavía hay gente que me están mirando y que piensan que están locos. Porque ellos ven muchas cosas, se escuchan muchas cosas. No, tú no estás loco, es que tú no has entendido. Cuando tú entres aquí, Jesús a los discípulos lo agarró y a los muchachos le dijo, miren muchachos, ¿por qué usted hace eso lavándole los pies? ¿No te acuerdas cuando está lavándole los pies? Digo, ¿y por qué usted hace eso? No, 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 que estén tranquilos, mío. Porque lo que yo estoy haciendo ustedes no lo van a entender ahora. Lo entenderán después. ¿Cuál después? Porque hay cosas que tú no las vas a entender hasta que no las practiques. Hasta que tú no entres al evangelio a entender la verdadera verdad. Y esa verdad te va a hacer entender la mentira que tú estabas. Te va a abrir los ojos. Por eso es que todo lo que tú estás escuchando, todo lo que tú ves, no es mentira, no es falso, no es que tú estás loco. Son reales. Lo que pasa es que tú no estás conectado al mundo espiritual, ni conocerlo. Te van a hacer pasar como loco. Pero no es que tú ni estás loca, ni estás loco. Conéctate con Dios, busca de Dios, búscalo a Él, conócelo. Que cuando tú lo conozcas, te darás cuenta que nunca tuviste loca, sino que tenías una marca del cielo. Estás amarrado. Estoy amarrado, manito. Y cuando estoy amarrado, pasa todo eso. Joyada me llama, me dice. No en el medio de la... Ya yo hubiera salido de amarrarme. Me llama. Yo salí de una práctica muy desanimado. Y cuando me dice, mira, tú eres profeta, por esto me está diciendo todo eso. Y cuando me dice que yo soy profeta, me dice, me mando una foto. Cuando le mando una foto, yo quería buscarle. También voy a ver si te la envío. Para hablar con evidencia, me gusta eso. Me dice, ministerio apostólico y profético, poder derramado. Yo me sentí como que era demasiado para mí. Y yo le dije, amén, wow. Porque yo estoy en un flyer. El flyer toma leche, pero era un flyer. Yo estoy en un flyer, wow. Yo soy... Me sentí de verdad profeta Edgar Jesús. Un día, yo cogí el llave. Yo me creí la película. No, porque si un hombre de Dios te habló. Y tú sabes que es verdad, porque tú sabes que cuando Dios te habla, todo el mundo sabe. Y tú no creíste en esa palabra, eso se quedó en el aire, maestro. Aunque se quede activa, pero se quede en el aire. Tú no tomas posesión. Y yo un día le escribo a Javier, Peralta. Como ahora. Y es el tie que no me deja mentir. Yo estoy en un salón, haciéndome como un tintado. Y creo que era un tinte también. Me está hablando la cabeza y eso. Y una foto que yo vi de Javier en un estado, creo que fue que subió. Y yo vi y le digo, Javier, yo estoy viendo esto, esto y esto. Eso que Dios está usando Javier hoy en día. Porque la gente está de más. Porque todo el mundo conoce la historia de Javier. De que fue un hombre que tuvo su alta y tuvo su baja. Y que ahora está en su alta. Con todo respeto que merece, tú sabes. Porque cuando él estaba en ese proceso. Yo veo eso y le digo, Javier. No, un día yo fui a su casa primero. Y le digo, yo soy profeta. Porque Ali Donicio me lo dijo. Y él me dijo, tú sabes que Javier es un profeta. Más esto que no es de sentimiento tampoco. Y de San Cristóbal también, que es otro nivel. Me digo, es que hasta que tú no me demuestres que eres profeta. Tú no eres profeta. Eso me bajó todos los ánimos. Yo llamé a Javier y le digo, yo no soy profeta ya. Javier me dijo, yo no soy profeta. Porque mi ojo es Javier. O sea, yo crecí mirando a Javier. Yo crecí en el ministerio andando detrás de Javier. Yo me convertí con Javier. Yo estoy viendo todo eso y sé cómo Dios lo usa. O sea, yo quiero todo eso. ¿Tú entiendes? Y cuando él me dijo así, maestra, me fueron los ánimos de nuevo. A llorar para mi casa. Pasaron días, días y días. Y un día, yo mirando una foto de él. Yo veo. Dios me revela. Y le doy una palabra. No sé si es que él estaba llorando o no sé qué era. Pero él me dijo, desde hoy te la doy como profeta. Javier Peralta me dijo. Desde hoy te la doy como profeta. Y publicó la palabra a sí mismo como yo se la di. Fue escrita, no fue por nota de voz. Fue escrita y la publicó tal cual yo se la dije. Con la foto y toda. La publicó en su estado y la publicó en fin de todos los lugares. Y hoy en día lo está viviendo. Que no me deja mentir. Él está ahí. Si está ahí, que hable. ¿Entiendes? O sea, desde ese día sí me bautizó como profeta. Después me ungieron. Y así sucesivamente. Joyada y así. Humir Rosario, un tipo que también tiene un conocimiento genuino. En la cárcel que Dios lo usa grandemente. Mi respeto y mi cariño para él. Que está lanzando de hecho un libro. Ahí aprovecho y busquen ese libro de Humir Rosario. Manito. Cuando llega todo eso, ya el mundo espiritual. Ya yo lo tengo sumamente abierto. Pero no tengo el conocimiento. Ahora yo te comienzo a buscar. Comienzo a andar. Por eso que yo soy tan loco con los profetas. Yo andé ahí un profeta. Si un profeta llegó a mi casa. Puede ser el diablo. Puede ser mal. Puede ser un profeta caído. Puede ser. No. Si es profeta, maestro. Aunque esté caído. Yo lo honro como profeta. Porque yo no estoy ungiendo al hombre. Yo estoy ungiendo al manto que tiene él. Por eso David. Por eso Dios tuvo tanta misericordia de David. Porque al que mucho ama. Al que mucho se le perdona. Viste. David estaba sembrando. Era por eso no mató. No mató al ungido de Dios. Entonces cuando David pecó. Dios no lo mató a él también. Tú escuchaste eso. O sea. Lo que tú siembras hoy. Es lo que tú vas a cosechar mañana. Si tú cosechaste plátano. Si sembraste plátano. Tú no puedes pretender cosechar aguacate. David cosechó misericordia. Porque misericordia fue lo que sembró. Un rey que estaba caído en desobediencia. David lo perdona. Pero cuando David perdona a ese rey. La misma situación cayó David. Peor. Porque Saúl lo que hizo fue. Que agarró y cogió un asunto. Que Dios dijo que no cogiera ya. Pero David no. David mató. Asesinó. Tomó el lugar del sacerdote. ¿Entendiste ahora? David hizo peor que él. Pero tuvo misericordia. Sembró misericordia. Y cuando tú siembras misericordia. Pues misericordia vas a cosechar. Atención a aquellos que andan persiguiendo a los hombres de Dios. Y mujeres de Dios que viven cayendo. A mujeres de Dios que caen. A gente que tuvieron un testimonio. Que tuvieron un ministerio. Que eran hombres que Dios usaba. Y mujeres que Dios usaba. Y porque cometieron una falla. Usted anda persiguiéndolo. Vas a sembrar lo mismo. Porque con esa misma vara. Te van a medir a ti. Javier me la dio como profeta. Y desde ahí comenzó el ministerio mío. Manito. Dios comenzó a expandirme. Yo comencé a ministrar. Ya yo veía los lugares. Por ejemplo. Yo tengo una. Yo tengo algo. Y es que me gusta llegar temprano a lo oculto. Por eso. A veces se me complica el asunto. Pero yo llego a lo oculto. Y siempre. Cuando llego a lo oculto. Me gusta llegar temprano. Porque la adoración es que me activa. La adoración me activa. Yo exijo dos cosas. Aquellos que me van a invitar a predicar. Dos cosas. Hay auto. Lo que tiene que tener. Un buen sonido. Y una adoración. Si tiene eso. Me puede invitar a confianza. Porque eso es lo que yo exijo. Se me abre lo profético. Si me cortaste la. Tú quieres ver. Es un código. Te lo estoy dando. Si me cerraste la adoración. Así me invito. Mientras la adoración está mala. La profecía va a bajar. No tiene fuerza. Porque siento como que no soy yo ahí. Pero si hay una buena adoración maestro. Ahí van a caer los demonios. Van a caer el asunto. Pataleando. Pero odia mucho es. Yo subí un video. Que se fue casi a 17 millones. Yo estoy en una iglesia. Y en la iglesia. Yo estoy así normal. Y veo el espíritu normal. Yo lo estoy mirando así. Mira normal. Normal. Y lo estoy mirando. Y veo que la sombra. Así me invito normal. Y veo que está corriendo para allá. Y yo veo que hay una joven. Que se está muerta de la risa. Está burlándose. Como que si era un loco. Y el espíritu es así mismo. Mira. Y coge para donde está la joven. Y yo dije. Ah. Ahí se me perdió. No lo vi más. Dije. No te apure. Ahora agarra una de las joven que están ahí. Le digo. Ven acá. Y le pongo el micrófono. En lenguas. Y comenzó ella a hablar lengua. Y cuando comenzó a hablarle lengua. Ahí pude ver como que se manifestó el espíritu. Dijo. Míralo aquí. La solté. Exacto. Y cuando agarré. Que le dije. Aquí hay un espíritu que hizo esto. Y quería hacer esto. Y cuando le puse la mano en la cabeza. Manito. Mira. Eso fue una locura. Anda como con por 7 millones. Casi 8 millones de views. Santo. O sea. Se fue viral. Hay muchas manifestaciones. Está leyéndoles. Que Dios ha hecho. De hecho. De hecho. Mira esto. Mira esto. Mira. Mira. Pruebas. Manito. Pruebas. Por eso quise volverlo desde atrás. Para que tú veas el nivel de lo que Dios está haciendo. El nivel de nuestro ministerio. Que no es fácil. Tú eres profeta. Tú lo sabes. Esto no es fácil. Esto no es nada fácil. La gente persigue al profeta más que a todo el mundo. Para matarlo. Mira esto. Mira. Mira. Para que tú veas el nivel. Mira. Mira. Déjame ver. Mira. Mira el testimonio aquí. Mira. Mira el testimonio. Mira. Mira el testimonio aquí. Mira. Te lo voy a traer de arriba. De arriba. Mira. Lee. Lee eso. Déjame presentar solo en la pantalla. Miren eso. Miren eso, señores. Ahora. Él lo va a leer. El Pascual lo va a leer. Léelo. Te voy a echar esa historia. Para que tú. ¿A dónde aconteció eso? Dios obra en su tiempo y voluntad. Y nos da palabras de seguridad a través de sus hijos los profetas. En este caso, por vía del querido pastor. Pastor Edgar. Hace aproximadamente dos meses me dio la confirmación de lo que hoy es una realidad. Y es mi bebé deseado. Gracias. Gracias. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Y lo sigo usando en gran manera para dar palabra y aliento a los que en momentos de angustia o de deudas levantan y vuelven uno a restablecer la fe que no está perdida. Pero a veces si quieres ser movida, pero en el nombre de Jesús nos levantamos. Amén. Gracias, pastor, por sus palabras. Dios los bendiga. Esa es una joven de Estados Unidos que vive en Estados Unidos. Yo estoy en el monte. Mientras estoy en el monte, yo pongo el teléfono en modo avión para solamente escuchar adoración. Y es increíble que en modo avión te suene un teléfono. Yo digo, oh, qué raro. Cuando cojo el teléfono, ella me dice, alo, pastor. Digo, sí, ¿quién habla? No, lo que pasa es ahí, cuando ella comenzó a hablar, yo dije, está bien, no hable. Dice el señor que sí, que te va a dar tu hijo y te la voy a llamar ahora. Te la voy a llamar. Ella no está viendo ahora la entrevista porque la entrevista es grabada. Y yo te la voy a llamar en vivo para que tú escuches. Ella me va de mentira ahora mismo. Me gusta trabajar así. No es que no es que quiero mostrar evidencia. Yo le digo, no, mira lo que pasa. Yo estoy viendo un niño que sale de tu vientre, varón. Se llama tal y tal y tal. Van a ser tal y tal día. Mira, el niño que es. Revelación del sexo. Ella me estuvo mandando todo, mira. Wow. Mira. ¿Qué es? Varón. Mira el niño aquí ahora, mira. Mira el niño ahí, mira. Varón. El mismo nombre. Ahora chequea aquí. Ojalá hay que lo coja. Ella me dice a mí y yo le digo, comienzo a decirle todo. Dios te bendiga, Giselle. ¿Cómo te sientes? Amén, amén. Yo le bendiga más para todo el mundo. Giselle, yo estoy en vivo ahora mismo en una entrevista con Pascual, Jonathan Pascual TV. Y estoy hablando del testimonio de lo que Dios hizo con tu hijo, de lo que Dios me reveló, que yo te dije. Me gustaría que tú des una breve, estamos grabando, que tú des un breve testimonio de lo que pasó. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo estaba, o sea, le voy a hacer la historia del inicio, para que así lo puedan entender. Saludos si me están escuchando. Dios te bendiga mucho, Giselle. Dios te bendiga. Amén, amén. Igual. Yo tengo ya una niña y tenía de ser otro bebé, pero yo decía, Dios mío, dame señal, dame señal, porque quiero dejar la planificación y saber si sí o no. Pero estaba como que sí, que no quiero, pero no sé. Entonces, en ese instante me soñé con el pastor Egan y él me decía como que todo estaría bien. Pero yo decía, no, pero yo quiero algo como más claro. Y ahí es donde yo lo llamo y ahí es donde yo lo llamo y ahí es donde yo lo llamo y llamo al pastor y me comunico con él y le explico. Entonces el pastor, antes de que yo le dijera lo que en realidad era, él me dice que ya el espíritu lo hubiese revelado y que yo ya tenía nombre. Que iba a ser varón y que yo ya tenía nombre, pero que le pusiera un nombre bíblico. Y así tal cual era. O sea, justo como el pastor me dijo, fue lo que digo, me entregó ya hace cinco meses, gracias a Dios. Wow. Tuve mi varoncito, está en total salud. Y todo ha marchado tal cual. Incluso había como en ese intérvalo del embarazo y eso, algo que me movía bastante. Y eran las hijas de mi pareja que yo decía, bueno, ellas saben parte, no saben parte. Y el pastor me dijo una palabra que hace el sol de hoy, yo se la digo a todo el mundo como testimonio. El pastor me dijo una palabra, dice el espíritu, que tu hijo será la lámpara y que ellas serán la mesa. Porque él va a resplandecer todo, todo tu entorno, que va a unir familia. Y tal cual mi hijo ha sido de total bendición, de total, de total bendición. Mi hijo indiscutiblemente fue tal cual como él dijo, mi hijo es la luz, viene siendo la lámpara, como tal el uso de la palabra. Porque las hermanas están como si nunca hubiesen tenido, como dice uno, hermana, algo así. Porque están, que llame ese niño, preguntan por él a cada rato, mándame fotos. O sea, la palabra tal que el pastor me dijo, antes de pasar, tal cual ha pasado. O sea, que yo estoy sumamente bendecido. Amén. Manita, muchas bendiciones, que el eterno Dios te bendiga y te cura siempre. Que bendecimos la vida de ese bebé, Pacoal y yo oramos y declaramos palabras proféticas. Y no solamente Dios va a hacer esa obra en ti, Guerrera. Porque hay un tiempo de abundancia, hay un tiempo de abundancia que viene para tu vida como nunca antes. Wow. Viene un tiempo donde Dios va a tocar tu finanza, oh gloria a Jesús. Amén. Va a tocar tu finanza porque hay una puerta que Dios abre demasiado grande a tu favor. Padre, gracias. Oh gloria a Jesús. Yo estoy viendo una casa. Que el Señor pone en tus manos, oh gloria a Jesús. Porque tú no dependes de palabra humana, tú dependes del cielo. Tú tienes un corazón demasiado grande y Dios ama ese corazón que tú tienes. Y por ese corazón que tienes. Mira, tú le has dado a Jesús. Le bosana más cama. Te veo, te veo honrando ministerios. Wow. Y ahí en medio de la honra de los ministerios, Dios miró eso. Dios miró eso con agrado porque hay ministerios que tenían necesidad y tú pudiste suplir esa necesidad. Y te dice Dios, te voy a honrar como nunca antes, oh gloria a Jesús. Y estoy viendo un demonio que está corriendo ahora mismo. Porque ese demonio se ha levantado en contra de tu casa, en contra de tu familia. Porque ha querido romper, ha querido desbaratar, oh gloria a Jesús. Pero ya no más. Voy a completar la obra en ti, voy a completar la obra en tu familia y voy a completar la obra para que me des gloria y entienda que en medio de todo yo estoy. Oh gloria a Jesús. Así te ha dicho Dios en esta hora. Dios te bendiga mucho, guerrero, y Dios te honre. Dios te bendiga. Amén. O sea, si yo comienzo a llamarte gente, manito, ahora mismo. Yo no le dije nada, tú viste que fue, y hablé primero yo para que no se vea como que después que yo hablé le dije, viste que era lo mismo. O sea, yo comienzo a llamarte gente y los videos están ahí también en otro lugar, nos pasó algo semejante, pero ella no tenía vientre, no tenía nada. De Estados Unidos me llama mucha gente. De hecho, de hecho, de hecho, déjame yo ver esta. Oye, esta, yo llamé, me llamo una persona que era difícil que le quiten la sentencia en Estados Unidos. Era difícil que le quitara la sentencia en Estados Unidos porque ella cayó presa por el asunto de alcohol, por asunto de esto. No voy a mencionar el nombre específicamente para cuidar la imagen, pero ella me llama y me dice es difícil, me van a juzgar como quiera y que se yo quedo dos años de penalidad y esto y esto. Yo trabajo en aquello, yo trabajo en esto. Yo le dije, no, no, tranquila, que lo que pasa fue que Dios permitió eso porque tú hiciste esto, esto y esto y te le descarriaste a Dios y Dios se está reclamando. La adoración que hay dentro de ti comenzó a llorar. Te puede ir a tal y tal lugar que Dios resolvió el problema de tal forma. Tú eras ahora mismo, mira, dame si le encuentro. Es que esto, esto, esto yo lo estoy haciendo para que el asunto, si me toma la llamada, ojalá hay que me tome la llamada. Esto yo lo estoy haciendo para que la gente crea que todavía hay un Dios que habla. No es para que tú te busques fama ni para mí, ojalá que no coja vivo esto. Dios, Dios, Dios te, Dios te bendiga, manita. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿y usted cómo está acá? Todo bien, manita, mira, estamos acá, estoy grabando un testimonio en vivo, hablando de lo profético, y yo estoy dando el testimonio tuyo de lo que te pasó. Yo voy a, no voy a revelar tu nombre por ética, pero me gustaría que tú cuentes lo que te pasó cuando me llamaste y qué pasó cuando Dios te habló y qué resolvió Dios. Estamos grabando. Ahora mismo. Sí, está en vivo. Algo breve, algo breve. Sí, mi nombre es Elkili Agni, yo lo he estado siguiendo a Rescate TV por algunos meses ahora. Yo de verdad me encontré en una situación muy delicada, legal aquí en los Estados Unidos. Yo había sido detenida por la policía aquí en Rhode Island, pobre, sí. Yo de verdad no había experimentado, o sea, no había pasado por algo así. Y me vi un momento de desesperación. Y para el colmo, yo estaba alejada de los caminos de Dios cuando eso pasó. Entonces fue como un doble golpe. Bueno, yo vi el número de teléfono de Edgar Tejeda y de verdad yo, yo comencé a mandar mensajes de texto por WhatsApp, Edgar. Necesito oración de mi desesperación. Yo estaba orando también, pero yo en realidad no tenía a nadie porque yo no le había dicho a nadie de mi situación. Yo estaba orando por la delicadez y cuando el hombre de Dios se comunicó conmigo y pudo contactarme para atrás, él tuvo una revelación de parte de Dios que yo sin decirle nada, él dijo, veo una corona encima de tu cabeza que tiene una E y una R. Mi nombre es Elianis Ramírez. Y obviamente él no sabía eso. Cuando él vio ese nombre mío en forma de la corona, él no lo sabía. Después de eso, el hombre de Dios obviamente me dijo de parte de Dios que esto era necesario porque era un llamado directo, porque yo me había alejado de los caminos de Dios. Y obviamente no es correcto tú vivir la vida de malagradecido, así como un chivo sin ley, una oveja sin ley, cuando tú tienes a tu padre. Y obviamente esa situación me ayudó a acercarme más a Dios y obviamente Edgar fue el instrumento de República Dominicana que me ayudó a como a entrar otra vez en el carril correcto. Y eso hasta el día de hoy yo he visto las bendiciones de Dios. Manita, cuéntale, cuéntale lo que pasó en el juzgado cuando tú llegaste al juzgado. Lo del ángel, donde yo te mencionaba que yo veía el ángel con el maletín. Sí, cuando yo le expliqué mi situación al hombre de Dios, obviamente, yo lo que estaba buscando era como una solución, pero él había tenido, Edgar, había tenido una revelación de dos ángeles, uno con un maletín negro y el otro que estaba como acompañándome. Y así mi mito fue, porque adivinen que cuando yo llegué al juzgado, yo percibía esos mismos ángeles. Él lo había dicho por teléfono y yo digo, ok, ángeles, yo sé que hay ángeles en todos los lugares, que uno no los vea, es una cosa, pero ese día yo lo pude percibir. Entraron a juzgado conmigo, a mí me habían sentenciado con muchas cosas que no quiero entrar en detalle. No, no, no. ¿Cuántos años te querían echar? ¿Cuántos años? No, años no, no era año. Era como demasiado requerimiento y demasiado dinero y me lo contaron. No eran años, eran demasiado requerimiento como que no eran físicamente posibles, porque obviamente yo no tenía ese dinero o el tiempo. Y ellos me cortaron todo al 70%, de 30 horas de servicio a la comunidad, me la cortaron a 10, de tantos miles de dólares, me lo bajaron a menos de mil dólares, todos me lo cortaron. Pero fue increíble porque yo no había, no se había visto eso así. Y el muchacho que fue asignado, se llamaba el abogado, Alexis Bonilla se llamaba, e hispano, también. Y él me dijo, mira, yo ni sé cómo el juez, parece que tenía un buen día él, él vio tu edad, vio todo, y parece como que no le importó. Te cortaron de 30 a 10. De tantos miles de dólares a 700. Todo me lo cortaron, un 80%, hombre de Dios. Eso fue como algo que nadie había visto. Yo le había comentado la situación a mi amigo, él había estado en una situación similar, hace como 12 años atrás, y solo me dijo, no, tú eres la favorita de Dios, de verdad. Amén, amén, manita. Dios te bendiga, manita, y muchas gracias. Siempre de la orden y bendiciones, llegamos para adelante, apoyando el ministerio que Dios apuesta en sus manos. Amén. Todo eso fue por llamada. Todo eso, hay mucha gente que... Hay gente que entiende que por llamada tú no puedes... Por llamada no puedes hacer nada, pero hay mucha gente que me escribe, en Estados Unidos me escribe mucha gente, mucha gente, mucha gente. Si yo comienzo a decirte todo lo que Dios ha hecho, todas las personas que me llaman, que me escriben, de hecho del mismo Estados Unidos, yo te digo, hay muchas cosas, maestro, muchas cosas, gente sana, gente, los milagros, la profecía, fluyendo de una manera sobrenatural, pero eso lo ha hecho Dios, pero yo he venido pagando un precio, manito. ¿Tú entiendes? Yo sé, manito, lo que es pasar hambre. Yo llegué a pasar tanta hambre, manito, que cuando yo comía, yo sentía que era que estaba pasando hambre, era como al revés, ya me dolía el estómago. De hecho, yo padezco de gastritis, yo tenía gastritis crónica en Costa Rica, la gente que están allá de Costa Rica, Luis Lindner, toda esa persona, saben que fueron ellos que me llevaron al médico, que me metieron un grupo de tubos, un grupo de cosas, yo me iba a morir, manito, a morir, yo llegué a pasar hambre, yo sé lo que es pasar hambre, hambre, hambre de verdad, no, no, no di que ganas de comer hambre, que ya tú sientas que el estómago tuyo no puede pasar nada. Yo sé lo que es orinar sangre, sin beber agua, o sea, manito, yo sé lo que es estar despreciado, yo sé lo que es una persona decir, no te junte con esa rata, decirle a sus hijos, así de fuerte. Sí, yo sé lo que es eso, y hoy en día, esa misma madre que decían a sus hijos que no se juntara con esa rata, ahora están llamando a esa rata para que le aconseje a sus hijos, y se lo direccione. O sea, a ese nivel, yo he pagado un precio, yo no soy delincuente, no es porque yo no tenía la oportunidad de serlo, yo nací en un barrio que le llaman Colombia, ya tú puedes saber, Padre Celeste, en San Cristóbal, a ti y San Cristóbal, yo nací ahí, no había forma de uno no ser delincuente, el problema es que cuando tú estás marcado, por más que tú brinquisarte, métase donde te meta, la marca será más fuerte que tus intenciones. ¿Qué fue lo que pasó contigo, Edgar, en el momento que tú testificabas que, llegaste a dormir en un baño? No era dormir literalmente de que yo me acosté ahí, yo, cuando tú dices dormir es cuando ya tú tienes, por ejemplo, tú dices, ¿dónde tú vives? en mi casa, en tu casa es porque tú tienes tu ropa, pero cuando vienes tú amaneces y tú vives es donde tú habitas más, no sé si tú me entiendes, nosotros sí llegamos, yo llegué a dormir en el baño por, pero tenía mi ropa ahí, y no era en el baño prácticamente, literalmente de la iglesia, no era ahí porque ahí, obvio, iba mucha gente, pero si era en otro clase, porque ya era un sanitario prácticamente, llegué, llegué a tener mi ropa también y dormir en una azotea, en un techo, que voy a reservarme el nombre, para no tocar esa parte, porque puede ser que alguien de allá mismo lo esté viendo y pueda dañar, hermanito, y no es mentira, yo lo menciono aunque lo dañe, y lo que pasa es que muy amigo mío ya, yo nací ahí, ¿entiendes? Y yo le tengo demasiado sumo respeto, yo llegué, yo llegué, de Antiguo a Balbuda, me acuerdo como ahora tenía el dinero para casarme, y nos engañaron con un viaje a África, esa parte yo no la digo, porque yo me eché la culpa yo, y en Antiguo a Balbuda recogieron ofrendas, como era para África, había que ponerse una vacuna y un asunto, aparte de mi dinero que yo tenía ahorrando, de mi boda, y cuando ahorramos eso, era ese día que había que irse, ¿verdad? Pagua Dominicana quebró, yo no sé si tú escuchaste la historia de Pagua Dominicana, había una aerolínea dominicana que estaba aquí, y no duró mucho tiempo, quebró, todo el que tenía su dinero ahí lo perdió, yo tenía el mío, santo Dios, entonces ellos me atacaron nuevamente, porque teníamos que salir y que pagó para África, y mi sueño era ir a África, a predicar, que reunimos con algunos hombres de Dios, y ahí es cuando yo hablo con la persona, las iglesias de allá, algunos miembros recogieron ofrendas, y me dieron ofrendas, cuando yo traigo esa ofrenda para acá, cuando yo estoy aquí, yo no puedo, yo vine aquí, fue a una misión, yo no vine aquí a compartir con familia, yo me quedo en la casa de un pastor, y cuando estoy allá, me dicen que no, que se cayó el viaje, ay padre, ya yo no tengo un peso, no tengo los cuartos de la boda, no puedo decirle a esa gente de antiguo baluda, que yo vi para allá, porque acuérdate que ellos me dieron ofrenda, que ahora, no puedo ir a donde mi familia, porque si voy a donde mi familia, y mi mamá sabe que fue que me engañaron, hay otro problema, la iglesia va a sufrir, porque yo convertíme, ya la gente me conocía, o sea la gente no se convirtió, éramos un grupo, éramos un grupo, aunque estaban en iglesias separadas, nosotros éramos mucho, estaba Pablo, estaba Ale un grupo, manito, y eso fue fuerte, muy fuerte, hay cosas que uno se las reserva, por daños, pero yo viví momentos fuertes, aunque los muchachos que estaban ahí, siempre nos querían, y siempre nos amaban, pero yo viví momentos difíciles, hermano, yo me ponía un pantaloncillo cuatro veces, ¿qué se siente eso? porque la mayoría de personas dicen, yo también quiero ser usado, yo también quiero que Dios me use así, como usa Egal, pero cuando tú sabes que tienes un ministerio, y estás pasando por un proceso, ¿qué uno siente en ese momento? soltar todo, y coger su rumbo, porque, el mismo llamado que te va a hacer pasar todo eso, no es que tú quieres, no es que tú seas rico, de hecho yo conozco gente rica, millonaria, que ahora mismo, son nuevos ellos en el evangelio, y están pasando la de Caín, pero no es que ellos dejan de ser millonarios por eso, no, el problema es que ese llamado, va a ser que lo procesen, la gente le llama proceso, yo le llamo preparación, es que el llamado, te va a hacer que tú te prepares obligado, para yo entregarte una pistola, y engancharte como policía, tengo que meterte en un proceso de formación, fuertísimo, le llaman física, en la academia, eso es lo que Dios hace, o sea, yo entendí esto después, pero cuando tú te has metido en esa situación, tú lo primero que piensas es soltar todo, cuestionar a Dios, decirle de todo a Dios, y yo lo cuestionaba, digo, pero si es verdad que tú me bendices, porque a veces queremos también hasta acelerar el proceso, porque nos encontramos en una dificultad tan fuerte, que cuando es que esto va a pasar, no es cuando tú quieras papi, usted está asignado a un llamado, cuando usted termine de eso, cuando usted ya se acabe, el proceso de usted, pues entonces le entregamos el ministerio, le entregamos la ciencia, le entregamos el don, le entregamos el don de revelación, le entregamos el don de liberación, le entregamos esto, y le entrego dos ángeles para que le ministren con ustedes, ¿tú sabías que conmigo ministran tres ángeles? Y hay gente en diferentes países que he ido, que lo han visto, y aquí en el país también lo han visto, tremendo, tres ángeles ministran conmigo, tres, literal, tres ángeles ministran conmigo, englobando esta parte, Edgar, ¿cómo tú te haces? Porque los profetas son llamados a ser solitarios, ¿cómo tú te haces con la gente? Porque hay gente que llega, tú sabes que tienden muchas veces a traicionar, ¿cómo tú te le...? Yo no sé a qué se debe eso, porque los profetas son tan traicionados, es como Jesse, que en el momento que Namán quería entregar los mantos, Jesse se viró, quería los cuartos, quería los mantos, y quería formar familia, Entonces, ¿cómo tú como profeta te haces con todo eso? Cuando tú sabes, y esto es serio, cuando tú conoces el ambiente por donde camina, nada te sorprende. Tú sabes que si tú estás caminando descalzo, en una calle donde hay espina, pues cuando te puyes no te va a sorprender, te vas a sacar la espina y seguirás caminando. Dios mío. Cuando alguien te traiciona, y tú tienes que saber que las personas no son perfectas, y que todo el que se acerca a ti, se acerca a ti por algo, cuando consigan ese algo que se vaya, no te afecta, tú lo dejarás ir, vendrá otro. Así que hay gente que tienen que estar, dejar de, de, tienen que dejar de llorar por aquel que se le fue, por el que no está, por el que lo traicionó, el que te traicionó, nunca valoró quién eres, ni quién eras. Él valoraba lo que quería alcanzar, hasta que lo alcanzó. Cuando lo alcanzó, se fue, por eso él nunca estuvo, aunque estaba. Dios mío. Eso es lo que pasa. Cuando tú pones los pies en la tierra, y tú te das cuenta que la traición a mí me afectaba mucho, a mí me afectaba. De hecho, yo tengo gente que yo lo estaba enseñando a administrar, me lo llevaba al ministerio, le enseñé algunos códigos, de cosas que yo veía, de cosas que esto, hay mucha gente que me llaman también, que yo quiero andar contigo, profeta, gente millonaria, con jipetas, artistas, de hecho, yo he andado con artistas de actividades, con artistas de alta gama. ¿Entiendes? Hay uno que sí, ese yo lo digo en público, porque ese es mi hermano, en Lysen, toca viajar. Ese sí, ese yo le digo a Lysen, si el Lysen está libre, y yo voy por una actividad conmigo, porque ese no come cuenta conmigo, ese es mío de verdad. ¿Entiendes? Y ese, me gusta algo de Lysen, porque Lysen no ve al profeta, Lysen ve a Edgar, a un amigo. ¿Entendiste? Porque el día que el profeta falle, él no le va a dar mente, ni le va a dar banda a Edgar. ¿Entiendiste? Pero él me dice las cosas como son, y me habla como son. Edgar, esto es así, eso es así, tú quieres saber el código de esto, esto es así, esto se mueve por aquí. O sea, ese es el amigo que yo quiero, no que me celebre todo lo que yo hago. No sé si me entiendes, yo tengo gente que comenzaron a andar conmigo, y ya hoy en día son pastores. ¿Entiendes? No me hablan, me atacan, yo lo enseñé a ministrar, me golpean, le abrí puertas, me cerraron las puertas a donde ellos entraron, a donde yo lo metí, al final terminaron dañando eso, y me llamaron de nuevo los pastores pidiéndome perdón. Si eso yo lo acepto como quiera, y si tienen que volver a andar conmigo, vuelve y ando con ellos. Normal, porque es que a los Judas, tú no puedes matarlo, no. ¿Tú sabes por qué Judas no vio cuando Jesús resucitó? Pregúntame por qué, porque él se desesperó, y terminó orcándose. Jesús nunca, nunca, nunca le iba a dar un golpe a Judas, y si Judas hubiese ido a donde Jesús, después que Jesús se resucitó cuando estaba el grupo ahí, él le iba a aceptar igualito como estaban los otros, nunca le iba a decir, Judas, tú me traicionaste, Palomo, salí aquí, traicionero, gato, tú traicionaste, yo contigo siempre, te di el ministerio más duro aquí, el más delicado, te puse a cobrar los dineros, y ni siquiera así tú valoraste esto, tú eres un traicionero, no, nada de eso, él lo iba a aceptar igualito, ven Judas, que fuiste tú el que me ayudaste al propósito, ¿cómo así yo? Sí, fuiste tú, si tú no me hubieras entregado, yo no hubiera muerto, y si no hubiera muerto, no resucito, y si no resucito, ustedes no iban a ser salvos, o sea, hasta los Judas son importantes en nuestras vidas, el que nos traiciona, el que nos golpea, el que nos empuja, es importante en nuestras vidas, por eso hay que dejar de estar cuestionando y tomándole odio, cogiendo odio a personas porque no hicieron algo en la vida, todo el que te hizo algo, yo leí un libro que decía los propósitos en ti, pueden leerlo, ese libro me enseñó a andar en lo espiritual, todo lo que acontece en nuestras vidas por un propósito, todo, el yo estar aquí ministrando, algo Dios va a hacer, con alguien, y hasta con nosotros mismos, o sea, en todo el escenario de la vida, se está manejando el propósito de Dios, se maneja, es el punto manito, manito, yo quiero que tú le di una palabra a los hermanos que están ahí, queremos hacer una segunda entrevista con mi hermano Edgar, pasé más después, ya que mi hermano tiene que ministrar, hay un testimonio que él me estaba contando fuera de cámara sobre su esposa, ay, ay, eso sí va a goler, Melisa, ¿verdad? Tremendo hermano, y yo sé que hay un grupo de hermanos que están ahí que van a ser bien bendecidos, mi hermano, quiero que le dé un consejo y también ores por el pueblo que está ahí y presente tus redes sociales para que los hermanos te puedan seguir, también tu número de teléfono, yo sé que te lo van a abarrotar, ¿verdad? ¿verdad? Yo tengo 15 mil mensajes, no relaje, pueden contactarme en el 829-468-4254, 468-4254, estamos creando la cabina, señores, ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? Sí, claro, abiertamente. Estamos creando la cabina, señores, estamos haciendo, pero no una cabina a este nivel, porque ya es todo otro nivel, ya, ¿qué Dios que tiene que meterse? Pero estamos creando una mini cabina para hacer podcast, dos personas solamente, no quiero decir que tantas cosas, pero solamente para crear ese asunto y hablar de temas, porque yo quiero hablar de temas en específico, de lo que la gente quiere escuchar, temas sencillos, porque yo estoy trabajando ahora mismo, no con el que tiene conocimiento, es con el que tiene la mente débil para enseñarle a caminar, luego que camine, que camine solo, ya que él adquiera lo que él quiera, por eso son los que me están doliendo ahora mismo, que le están golpeando mucho, entonces estamos creando esa cabina y faltan algunas cositas, si usted siente, no, pero puedo anunciarlo lo que te hace falta, porque hay hermanos que también se prestan para eso, como también tú ves aquí, hay esos hermanos que han sembrado y han contribuido, sí, bueno, falta prácticamente los micrófonos, tenemos local, cámara, micrófono, tenemos local, ya lo de ahí, lo otro, ya usted sienta, usted fluye, como usted entienda, cámara, micrófono, luces, hermano, todo lo que te pueda aportar, bienvenido, bienvenido y bien recibido sea, 829-468-4254, con el más uno por delante, exacto, señores, yo lo único, repítelo, 1-829-468-4254, tus redes sociales también, por favor, profeta Edgar Jesús, usted me búscate en China, en China, en Ecuador, en Uruguay, en Jamaica, en cualquier idioma, usted ponga Edgar, profeta Edgar Jesús, y me va a encontrar, otra cosa, nadie responde a mis redes sociales, a menos que yo esté muy grave, o sea, la pase a alguien urgente, yo manejo mis redes sociales, usted va a hablar conmigo, esa parte, siempre, no dejo mensajes tampoco, de quien invito, yo te digo, si veo que tú estás hablando de elocuencia, te digo, Dios te bendiga y ya, pero te respondí yo, no sé si me entiende, si yo veo que hay una urgencia, por ejemplo, de gente que me llama, como esos testimonios, la mayoría me contactan por Instagram, otros por TikTok, y así sucesivamente, siempre trato de buscar la forma de atenderles, porque yo no sé que emergencia hay, yo te cuento, tú veras la segunda parte, que vienen los testimonios ahora, cosas que la gente se lo va a encontrar, que empresarios que se iban a dar un tiro, y me llamaron para decirme, ¿qué hago? ¿Qué tú haces si una persona se va a dar un tiro, ahora mismo en la cabeza, y una palabra tuya lo va a salvar? Yo le digo, bueno, que Cristo resuelve todo, ya con eso se convirtió, y me mandó una foto con la pistola, mira, era yo que me iba a dar ese tiro, se me ha pasado en varias ocasiones, o sea, tú entendiste, cosas como esa, pero está bien, lo único que yo quiero decirle a ustedes, es algo sencillo, yo puedo darte un mensaje poderoso, elocuente, con mucha revelación y ciencia, pero, y muchos códigos, pero yo creo que ese no es el punto céntrico aquí, lo único que yo quiero que tú entiendas, y que le preste atención, es lo que yo quiero que tú me regales, es que Cristo tiene la solución a todo, no hay algo que Cristo en sus manos no pueda resolver, no hay problemas que Cristo no pueda contrarrectarlo, no importa si te sientes separado, si te sientes alejado, si pecaste, si caíste, si te hirieron, si te sientes agobiado, si Satanás se está poniendo como que el desprecio, la vergüenza de tú hablarle a Cristo, porque cometiste algo, si estás enfermo, si estás pasando por momentos difíciles, si estás metido en situaciones adversas, si estás metido en aprietos, como dicen, no importa en la situación que estés, Cristo tiene la solución a todos tus problemas, y si él lo hizo conmigo, lo hizo con Pascual, que nos sacó, ni siquiera del anonimato, porque ni en el anonimato estábamos, si nos sacó de ahí, no ha puesto en tal escenario, si no ha puesto en plataformas grandes y altas, donde no conoce el mundo, yo nunca pensé que el mundo me iba a conocer, mira donde nosotros estamos sentados, y ahora mismo transmitiéndole palabra al mundo entero, o sea, eso lo hace Dios, y si lo hizo con nosotros, que no somos nadie, un cero a la izquierda, sin ofender al cero, era más que nosotros antes, pero Cristo no cambió, de la izquierda a la derecha, y es lo que quiere hacer contigo, y yo voy a orar, por esas personas que están enfermas, por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, por aquellas personas que necesitan, el 911 de Dios, y yo sé que para Dios no hay distancia, para Dios no hay tiempo, para Dios no hay límite, yo sé que Dios lo va a hacer, Padre en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te bendigo en gran manera, gracias por este tiempo, gracias por esas personas, que se sentaron ahí, todo este tiempo a escuchar esta palabra, Señor, yo te declaro, declaro ahora mismo, por el poder de tu palabra, Dios de gloria, que tu manifestación, que tu propósito, que tu diseño, Señor amado, sea con ellos, Señor, aquellas personas enfermas, Señor, aquellas personas enfermas, que están mirando este video, exactamente este video, Señor amado, que ellos dijeron, yo voy a ver esa entrevista, porque yo sé, que Dios va a hacer un milagro, conmigo esta noche, Señor, hoy mismo, yo declaro, que ese milagro, toma posesión, envío ángeles, ahora mismo, a esas personas enfermas, que me están mirando, especialmente, una mujer, Estel, Estel, ay Padre amado, Estel Soler, escucha esto, por favor, Estel Soler, Estel Soler, dice el Señor, voy a sanarte, y veo la mano, ay, masenda, lec no boino se, brak na basenda, veo la, lec naia base, lia naia, na naia, voy a, voy a, na ja ne, naia na na va, vejo la mano de Dios, como se introduce, por tus venas, por dentro, y veo que estás sacando, como algo negro, de tu estómago, es como que están, limpiando tu vientre, escúchame bien, dice el Señor, limpio tu vientre, porque vas a concebir, vas a producir, vas a producir, escucha esto, llamen a este, llamen a este hombre, llamen a Pascual, no me llamen a mi, denle en el testimonio, que el me va a llamar a mi, para que vean que es verídico, lo que estoy hablando, Dios va a comenzar, a hacer milagros, esta plataforma es para eso, esta plataforma es para exaltar, el poder de Dios, y por tal razón, yo abro los cielos, establezco los cielos abiertos, para este lugar, para toda persona, que me está mirando, en el nombre poderoso de Jesús, todas aquellas personas quebrantadas, aquellas personas, que están pasando por momentos difíciles, personas, que están escuchando voces, ahora mismo, en ese instante, esas voces, que le hablan, diciéndose, que no valen nada, que no sirven, eso no son voces, eso son espíritus, que te están hablando, para desconectarte del diseño, Padre, yo reprendo todo espíritu, de depresión ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu, de locura, que quiere desconectar, a tus hijos, yo quiero decirte algo, por favor, esas voces, que estás escuchando, lo que están provocando, es desconectarte, ese es el propósito, no es matarte, es desconectarte, del propósito de Dios, para que no abras los ojos, y entiendas, el llamado que tienes, esas voces, que están escuchando, estás escuchando, ahora mismo, es para desconectarte, para que no veas, lo que Dios quiere hacer contigo, es por tu llamado, no eres loco, no estás loca, ese espíritu, que está agobiando tu vida, que tú te sientes bien, ahora mismo, pero al final, al ratito, te llega como un momento de baja, donde no quieres, ni siquiera vivir, esos son ataques, del infierno, para que no abras los ojos, y no veas, lo que Dios quiere hacer contigo, hablo contigo, que te ataque, ese espíritu de depresión, contigo hablo, que tal vez, porque te botaron del trabajo, porque tu esposo, te dejó, porque tu esposa, no quieres reunirse contigo, porque los hijos tuyos, ahora mismo, se están saliendo de control, aquella persona, contigo hablo, que estás enferma, que el médico dijo, que ya no había salida, mentira del diablo, si el médico te dijo eso, yo tengo un médico, por excelencia, llamado Jesús, que no importa, por el momento, que esté pasando, ni lo difícil, que sea la situación, él la va a resolver, estando en sus manos, contigo hablo, yo oro, en el nombre de Jesús, para que Dios establezca, y restaure cada vida, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, y amén, gloria a Jesús, todo el que está ahí, sigue ese canal, profeta Egal de Jesús, Egal, para mí eso dio, más que un honor, tenerte por acá, y espero que se repiten, el nombre poderoso de Jesús, cuando tú digas, gloria a Jesús, así que Dios le bendiga, shalom, será hasta la próxima, bye bye.